Estoy en Konoha Puedo Fusionar Todo 181, 200 Zorro Novelas Ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitar los gracias de antemano. Capítulo 181 fue el momento en que Rinnegan despertó. Una atracción extremadamente aterradora surgió repentinamente de Rinnegan. En un instante. Bikeshwan solo sintió que toda la energía de su cuerpo fue capturada por el poder de Rinnegan en un instante, y luego corrió hacia Rinnegan como cien ríos hacia el mar. Y este Rinnegan. También es como un abismo, como un agujero negro, que traga, digiere y absorbe toda la energía que llega. Energía física, energía mental, energía natural, chakra, Shiansu chakra, energía física natural, energía espiritual natural, chakra atribuido, poder de la pupila, tengo que decir. De hecho, el poder de Bikeshwan es realmente complicado. Pero en este momento. Bajo el gran poder de Rinnegan. Parece que todas las fuerzas han convergido en una sola. Es de fuerza. 09. Es chakra el que supera el poder de Uchiha Malara. También es el poder de Bikeshwan. Aunque la fuerza de Bikeshwan lo abarca todo. Es un poco peor que el poderoso poder general de Saje of Six Pads. Pero es simplemente peor. Cuando Bikeshwan integra el atributo de chakra. Estilo fuego y el atributo de chakra. Estilo agua en el estilo imán campo magnético del universo pequeño, pueden nacer hemorragias y trampas. Cuando Bikeshwan integra perfectamente la energía física, la energía espiritual y la energía natural, pueden hacer un chakra perfecto, o un chakra de hadas. Ciertamente. Puede crear la técnica secreta del emperador chakra. Puedes combinar Rinnegan, Tenseigan y Alienatec Yakugan para formar un par de ojos definitivos. Hasta entonces. Bikeshwan probablemente podrá viajar por el universo y romper las estrellas de un solo golpe. Al mismo tiempo, Bikeshwan estaba pensando en ello. Rinnegan ha integrado todas las energías del cuerpo de Bikeshwan en el poder de todos los fenómenos. Y este es el poder de todo. Según arte sabio primera puerta puerta abierta nube de la técnica del rey dragón Yuexianmen y poder del rey dragón Douyun, se transformó en un arte sabio la nube de todos los elefantes del rey dragón. En este momento. Esta nube de todos los fenómenos del rey dragón circula constantemente en el cuerpo de Bikeshwan, como si se hubiera convertido en el nuevo sistema circulatorio de chakra en el cuerpo de Bikeshwan. Mirrinegan. Su técnica de pupila única resultó llamarse Wang Xiangyi. Capaz de fusionar todas las energías en una. Esto es realmente, extremadamente poderoso. Con los ojos ligeramente entrecerrados, sintió la nube de todos los fenómenos del rey dragón en su cuerpo, y el corazón de Bikeshwan también se elevó con gran alegría y satisfacción. Saber. ¿Es satisfecho? Cuando todas las energías se fusionan en una bajo el poder de todos los fenómenos en uno, significa que el chakra de Bikeshwan tiene una sublimación cualitativa. Bajo estas circunstancias. No solo el rey dragón Yun Kong y el poder del poder del rey dragón Douyun se han mejorado enormemente. También hizo que el arte sabio primera puerta a puerta abierta nube de la técnica del rey dragón Yuexian Men fuera un salto cualitativo en la tasa de transformación sabia y la tasa de mejora de Bikeshwan. Simplemente pon. Es la técnica de la pupila de Rinnegan llamada todas las apariencias en una, que aumentó considerablemente la tasa de crecimiento de Bikeshwan. Puede que no sea necesario un año. Bikeshwan puede convertirse en un verdadero ala. Y. Rinnegan es una evolución del eterno manje Kim Sharingan. Así que ahora no solo tengo las habilidades básicas que Rinnegan debería tener, como Shinra Tiansen, Universal Pool, Planetary Devastation y otras habilidades de los alumnos, sino que también las habilidades de los alumnos de Eternal Manje Kim Sharingan se han fortalecido hasta cierto punto. No hace falta decir que Susanoo es completamente corporal. Aunque no hay mejora en fuerza y potencia, el consumo se ha reducido considerablemente en 783. Ahora libero Susanoo por completo, el consumo es muy pequeño y lamentable. Es como Uchiha Madara. Uchiha Madara, propietario de Eternal Manje Kim Sharingan, solo puede mantener un cuerpo completo Susanoo. Y en la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Uchiha Madara, dueña de Rinnegan, puede incluso hacer que su clon de madera use Susanoo de cuerpo completo, haciendo que un lado tenga más de una docena de Susanoo de cuerpo completo en el campo de batalla. Y yo ahora. También se puede hacer. Piénsalo. Un Susanoo de cuerpo completo es comparable a un dios. Existen más de una docena de cuerpos completos de Susanoo al mismo tiempo. ¿Qué escena? Es realmente aterrador. Pa' excepción del Susanoo, el consumo se reduce mucho. El consumo de las otras dos técnicas del alumno, el reloj del tiempo y la aguja del tiempo, también se ha reducido considerablemente. Originalmente era una carga pesada para Baixuan y consume mucha fuerza del tiempo. En este momento, Baixuan también se puede utilizar de forma rutinaria. Así que al final, queda lidiar con las dos técnicas prohibidas de Izanagi e Izanami. Con un ligero movimiento en sus ojos, Baixuan inmediatamente encendió el sintetizador a nivel de Dios. Puso a Izanagi e Izanami en el fuego sintético y descubrió que el texto debajo del fuego sintético realmente indicaba energía insuficiente. De hecho, Baixuan también puede adivinar. Chakra formado por este poder de pupila sobregirado. Debería ser más fuerte que la fuerza de su actual Sanluo Vientiane. Después de todo. En opinión de Baixuan, este sobregiro es una reacción irreversible similar a la fisión nuclear. De lo contrario, es imposible tener el poder de cambiar la ilusión y la realidad. Como ahora no podía usar estas dos técnicas prohibidas, debería hacer otra cosa. Por ejemplo. Entrega a las células de Uchiha Madara a Orochimaru. Espero con ansias lo que Orochimaru pueda estudiar con las células de Uchiha Madara. Con una mirada profunda en sus ojos, Baixuan inmediatamente usó una jeringa para extraer un poco de sangre de Uchiha Madara y, después de guardar la jeringa, desapareció. Mayor Orochimaru, encontré otro experimento precioso. Cuando la voz de Baixuan entró en los oídos de Orochimaru, los ojos de Orochimaru se movieron levemente. Pero en el momento en que Orochimaru miró a Baixuan, sus pupilas se encogieron de repente. ¿Por qué? Orochimaru, que era muy observador, notó algunos cambios sutiles en Baixuan. Y Orochimaru no puede tener muy claro qué significan estos cambios sutiles. Esto representa. En este tan corto tiempo. La fuerza de Baixuan ha vuelto a mejorar cualitativamente. Y esta mejora cualitativa. La tasa de crecimiento de Baixuan Kun, es realmente aterrador. Después de un suspiro de emoción en su corazón, Orochimaru también reaccionó rápidamente, probablemente adivinando que el cambio de Baixuan podría estar relacionado con el producto experimental que dijo Baixuan. Y es posible que Baixuan simplemente haya digerido los beneficios que obtuvo de este experimento y luego se lo haya enviado a sí mismo. Esto es realmente, Orochimaru no pudo evitar sentirse un poco conmovido. Aunque Orochimaru entiende. Baixuan Kun también necesita su propia sabiduría, su propia inspiración y sus propios logros. Pero justo como dijo Baixuan Kun antes. Conocimiento circulante. Tiene mayor valor. Por esta frase. Orochimaru también es bastante reconocido. Levemente. Orochimaru sonrió y respondió. Baixuan Kun realmente supera mis expectativas una y otra vez. La última vez que obtuve conocimientos y materiales preciosos de Baixuan Kun, todavía no los he digerido. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Baixuan Kun envió un precioso producto experimental. Esto realmente me hace sentir un poco apurado. Al ver la apariencia de Orochimaru, Baixuan también sonrió. Pero mirándote, Orochimaru Senpai, no veo el más mínimo indicio de confusión. Con su sabiduría y talento de Orochimaru Senpai, es solo cuestión de tiempo digerir este conocimiento, materiales e investigar a fondo estos productos experimentales. Al escuchar las palabras de Baixuan, la sonrisa en el rostro de Orochimaru se volvió más intensa. Pero en el momento siguiente, el tono de Baixuan cambió ligeramente y luego continuó hablando. Y. El experimento que envía aquí esta vez. Pero no es fácil. En un sentido. Es la sangre más cercana al sabio de los seis caminos. En esta sangre. Contiene el poder extremadamente cercano al sabio de los seis caminos. Mayor Orochimaru, tu sello maldito inmortal puede usar energía natural para activar el poder potencial en la línea de sangre, sublimando así la vida. Esta sangre. Debería resultarle muy útil estudiar el cuerpo humano y la energía natural. Estas palabras. Casi en un instante, los ojos de Orochimaru cambiaron repentinamente. Acompañando a Baixuan para sacar la jeringa. Mirando el líquido escarlata, los ojos de Orochimaru parecían calientes como una llama. Arroba la sangre más cercana al sabio de los seis caminos. Contiene sangre cercana al poder del sabio de los seis caminos. En la leyenda, el inmortal que calmó los tiempos difíciles, descubrió el verdadero significado de Chakra y creó el ninjutsu. El fundador del ninjutsu, la fuente de todo el ninjutsu y el poder. Tal vez. Este poder. Es el poder más cercano a la verdad. Las palabras de Baixuan. Ha despertado por completo el interés de Orochimaru. Orochimaru ciertamente no pensó que Baixuan lo engañaría. Por lo tanto. En este momento. Orochimaru no puede esperar para estudiar esta sangre. Al ver la reacción de Orochimaru, Baixuan no tuvo ningún sabor desagradable y le pasó directamente la jeringa a Orochimaru. Orochimaru, quien tomó la jeringa, miró a Baixuan con una sonrisa y su estado de ánimo estuvo un poco complicado por un tiempo. Orochimaru, quería saber cómo obtuvo Baixuan la sangre de este tubo, Zaokia Nao. Quiere saber cuántos secretos hay en Baixuan. Incluso. Quería diseccionar y estudiar Baixuan. Pero. Orochimaru lo sabe. Mantener la forma actual de cooperación. Es la mejor opción. Y. Pensó Orochimaru. Con Baixuan. Parece que es más probable que obtenga el programa de vida eterna. Y si no hay Baixuan. Sin estos puntos de Baixuan, así como el intercambio de conocimientos y el intercambio de productos experimentales. Propio. Hay todavía confianza para acercarse a la verdad y ganar la eternidad. La respuesta parece ser no. Por lo tanto. Después de hacer converger sus pensamientos, Orochimaru sonrió y respondió. Apreciaré estos productos experimentales. También fue cuando Baixuan y Orochimaru se despidieron. Las fuerzas principales del mundo ninja también obtuvieron información sobre la batalla de Susanoo. En la oficina de Naruto. Sarutobi Hiruzen miró la información que tenía en la mano y la mirada en sus ojos se volvió cada vez más profunda. En cuanto al Susanoo azul oscuro, que viste una armadura tengum y tiene cuatro brazos y alas, Sarutobi Hiruzen, naturalmente, no lo conocerá. Eso es. Susanoo de Uchiha Madara. No pensé en... Uchiha Madara no está muerto. Y ha estado escondido en la oscuridad. Realmente no sé qué plan tan asombroso está planeando, pensando en el loco personaje de Uchiha Madara, Sarutobi Hiruzen sintió que lo que Uchiha Madara estaba tratando de hacer definitivamente no era simple. De lo contrario. ¿Cómo pudo el legendario Ninjashua ocultarse voluntariamente? Y los enemigos de Uchiha Madara también son fuertes en el clan Uchiha. Y este misterioso hombre fuerte también tiene los mismos ojos que Uchiha Madara. Incluso su poder. Más poderoso que Uchiha Madara. 783 cientos de kilómetros de destrucción y el colapso de imponentes montañas desmembraron fácilmente a Susanoo de Uchiha Madara. Este poder, es realmente el poder que tienen los dioses. El poder de los dioses del clan Uchiha, es realmente lleno de acontecimientos. No sé si esta misteriosa potencia está escondida en el clan Uchiha. O tal vez lo sea. ¿El clan Uchiha planeó algo en secreto? Es realmente un dolor de cabeza. Frunciendo el ceño con fuerza, Sarutobi Hiruzen no pudo evitar sentirse impotente ante estos seres que son más fuertes que él y no saben cuánto. Cuando Sarutobi Hiruzen estaba en peligro, Shimura Danzum, que se escondía en el lugar más escondido de raíz, no pudo evitar mostrar algo de miedo en sus ojos. Shimura Danzum, que ha heredado perfectamente el odio del segundo Okage hacia el clan Uchiha, siempre está pensando en cómo debilitar al clan Uchiha y cómo eliminarlo por completo. Y debido a que los cerebros del clan Uchiha no parecen ser fáciles de usar, y en el lado positivo, el clan Uchiha no tiene potencias de nivel Kage. Por lo tanto, Shimura Danzum no es raro que apunte al clan Uchiha por el lado positivo. Esto también hizo que Shimura Danzum entendiera. El clan Uchiha conoce absolutamente su posición. Entonces. Shimura Danzum está preocupado por la venganza del clan Uchiha. En opinión de Shimura Danzum, es probable que el misterioso hombre fuerte que derrotó a Uchiha Madara esté escondido en el clan Uchiha. Incluso Uchiha Madara no es un oponente a tan misteriosa potencia de Uchiha, por lo que ni siquiera es un oponente. Si esta misteriosa potencia Uchiha quiere vengarse, ¿qué debería hacer? Y Uchiha es mayormente extremo. Esta misteriosa potencia Uchiha que está dispuesta a esconderse también debe estar planeando algo en secreto. Aunque a Shimura Danzum le gusta engañarse a sí mismo y a los demás, también tiene cierto grado de autoconocimiento. Propio. Incapaz de usar el poder, la rectitud y la fuerza para lidiar con esta misteriosa potencia Uchiha. Entonces, si esta misteriosa potencia Uchiha quiere vengarse. Final propio. Definitivamente será miserable. El clan Uchiha es de hecho el tumor más grande de Konoha. Es solo que no tengo el poder para borrar este tumor canceroso de Konoha. Así que solo puedo ver al clan Uchiha continuar dañando a Konoha. Si, si Yugava Ixuan puede convertirse en el heredero de Darkness of Road, conviértete en mi heredero. Entonces. El clan Uchiha puede desaparecer por completo en Konoha. Parece que no puedo seguir esperando así. Debo activar el corazón de Yugava Ixuan lo antes posible, os juro. Finalmente, después de un pensamiento secreto en su corazón, los ojos de Shimura Danfum también mostraron un toque de absoluto. Al mismo tiempo. En el clan Uchiha. Uchiha Sugaku, quien acaba de convertirse en el patriarca del clan Uchiha, mira la información que tiene en la mano lleno de pensamientos. Información sobre Uchiha Madara y el misterioso Uchiha. Inferir de la lógica normal. Si hay una misteriosa potencia Uchiha en el mundo ninja. Naturalmente, se pensará si esta misteriosa potencia Uchiha está escondida en el clan Uchiha. Uchiha Sugaku también pensó lo mismo en este momento. Si existe una tribu con una fuerza tan poderosa. Entonces, ¿quién será? ¿Y por qué debería ocultar su poder? ¿Qué sabía él? ¿Qué estaba planeando? ¿Por qué se involucró con Uchiha Madara, quien debería haber muerto, y hubo una pelea, y Uchiha Madara, cómo sobrevivió este hombre? ¿Qué sabe él? ¿Qué está planeando de nuevo? ¿El clan Uchiha, por qué es como este? Podría ser, ¿es el clan Uchiha realmente el clan maldito? Murmurando hasta este punto, Uchiha Sugaku ya ha adivinado un poco de las luces y sombras futuras del clan Uchiha. Diferentes personas tienen diferentes ideas. Sus ideas no se pueden unificar y el pueblo Uchiha siempre ha sido paranoico y terco. La misteriosa potencia de Uchiha le extenderá el cuchillo de carnicero a Uchiha Madara. También habrá otros Uchiha que extenderán su cuchillo de carnicero a su propia gente. Tal vez. Necesito un par de manje Kim Sharingan. Solo nosotros podemos evitar que esto suceda. Pensando en lo que Yuga Baixuan le ha hecho al clan Yuga. El deseo de Uchiha Sugaku por el manje Kim Sharingan también se ha vuelto cada vez más entusiasta. También fue cuando las diversas fuerzas dentro de Konoha dieron origen a varios pensamientos debido a la inteligencia de Susanoo. Las diversas fuerzas fuera de Konoha también son corrientes subterráneas debido a la inteligencia de Susanoo. Sunagakure. El tercer kacekage, Chiyo y Evifn también se perdieron en sus pensamientos debido a esta información. Especialmente el tercer kacekage. Sintió que el Susanoo Dorado era probablemente su maestro. Lord Dragon King. ¿Es correcto? El Susanoo Dorado, derrotó fácilmente el poder de Uchiha Madara, el mundo ninja tiene una existencia tan poderosa, probablemente mi maestro. Es solo que no esperaba que mi maestro fuera el más fuerte del clan Uchiha. Pero es normal pensar en ello. Las personas más poderosas del mundo ninja nacen y nacen del clan ninja. Un plebeyo no puede convertirse en una persona fuerte sin aventuras. E incluso si la gente común se vuelve fuerte, serán más débiles que los ninja. Después de todo, este tipo de cosas como el límite de sucesión de sangre. No es el trabajo duro el que puede reducir la brecha. Y entre todos los ninjas. El ninja más poderoso no es más que Senju, Uchiha. Dado que el clan Senju ya está solo. El clan ninja que tiene más probabilidades de dar a luz a un hombre fuerte es, naturalmente, el clan Uchiha. Aunque Uchiha parece no tener ningún ninja famoso en los últimos años. Pero. La ausencia de nombre no significa que no sea fuerte, después de pensarlo, el tercer kazecaje está básicamente seguro. Señor Rey Dragón. Son los más fuertes del clan Uchiha. Dado que el Rey Dragón puede derrotar a Uchiha Madara tan fácilmente. Tal vez. Lord Dragon King es la potencia número uno en el mundo ninja, ¿verdad? Por lo tanto, Lord Dragon King es tan discreto para acumular fuerza en secreto. Entonces. ¿Subvertir Konoha? ¿O es dejar que Uchiha domine Konoha y finalmente unificar todo el mundo ninja? Justo cuando el tercer kazecaje estaba pensando en ello, Chiyo también movió ligeramente los ojos y luego dijo directamente. Maestro Fengin. Creo que los cambios en Cloud Shinobi Villaje están relacionados con esta misteriosa potencia Uchiha. No hace mucho, el cuarto raikage envió a alguien para pedir unir fuerzas contra Konoha. Acordamos. Pero este tipo de cosas sucedió de repente en este momento. Esta misteriosa potencia del clan Uchiha tiene una alta probabilidad de esconderse en el clan Konoha. Entonces, ¿la lucha contra Konoha, deberíamos pensar en ello de nuevo? Ante la caída de las palabras de Chiyo, Evizm también responde. Sucedió de repente. También creo que debemos pensarlo más detenidamente. Al observar la cautela y la prudencia en los rostros de Chiyo y Evizm, el tercer kazecaje respondió con voz profunda después de reflexionar por un momento. Si esta misteriosa potencia Uchiha realmente pertenece a Konoha, naturalmente debemos considerarlo detenidamente. Pero la relación de Konoha con Uchiha no es tan armoniosa como parece. Pero dado que esta misteriosa potencia Uchiha decidió ocultar su identidad, naturalmente tenía un plan. Creo. Tal vez podamos enviar a alguien a ver al clan Uchiha primero. Ver si podemos obtener información valiosa, e incluso ver si podemos cooperar con el clan Uchiha. Cuando la inteligencia de Konoha esté completamente determinada aquí, consideraremos la cuestión de luchar contra Konoha. Mientras las palabras del tercer kazecaje caían, Chiyo y Evizm también se miraron y asintieron incontrolablemente. Creo que es muy reflexivo actuar así. Yo también lo creo. Entonces hazlo así. Al mismo tiempo. Iwagakure. Dentro de la oficina de Tsuchikage. El tercer Tsuchikage Onoki miró la información sobre Susanoo en su mano, y su expresión también era hasta cierto punto avergonzada. Una vez. Onoki se enfrentó a Uchiha Madara. Sentí el aura aterradora de Uchiha Madara y fui testigo del Susanoo completo con mis propios ojos. En el corazón de Onoki. Ese es el verdadero poder de Dios. Y ahora. El invencible Uchiha Madara. Fue derrotado por una misteriosa potencia Uchiha. Esto es realmente, que Onoki no sepa qué decir. Ciertamente. En este momento. En el corazón de Onoki. La misteriosa potencia Uchiha que derrotó fácilmente a Uchiha Madara es la potencia número uno en el mundo ninja, una potencia invencible comparable al dios de los ninjas. Y ahora. Una persona tan fuerte tiene una alta probabilidad de esconderse en Konoha. Y él. Si no obtiene esta información. No pasará mucho tiempo antes de que lidere el ejército para atacar Konoha. Es muy posible enfrentarse al ninja invencible a corta distancia. Esto hizo que Onoki sugara por un rato. Afortunadamente. Puedo obtener esta información. Afortunadamente. No he ido a Konoha. Aunque no sé por qué Uchiha Madara no está muerto, ¿qué está planeando? No sé por qué esta misteriosa potencia Uchiha chocó con Uchiha Madara. Pero la crisis oculta en la oscuridad es la más peligrosa. Desde que han sido expuestos. Entonces necesitas prepararte bien. Aunque no puede atacar Konoha según el plan original. Pero también es necesario unir todas las fuerzas que se puedan unir. Para hacer frente a cualquier amenaza que pueda amenazar a las cuatro aldeas principales en el futuro. Después de idear un plan de respuesta, Onoki pareció un poco aliviado. Varios. Kirigakure. El tercer Mizukage miró la información en su mano, sus ojos también estaban llenos de peso. En realidad. El plan no puede seguir el ritmo de los cambios. Todo estaba planeado. ¿Cómo deberíamos participar en esta tercera guerra mundial ninja? ¿Cómo deberíamos luchar contra Konoha con las otras tres grandes aldeas? Y ahora. Pero de repente se produjo otro cambio. Parece que el plan solo se puede cambiar. Konoha, Uchiha, no creo que Konoha y Uchiha puedan trabajar juntos. Dado que este misterioso hombre fuerte Uchiha decidió ocultar su identidad, significa que está planeando algo en secreto. Si no fuera por el Uchiha Madara que aún no había muerto, la misteriosa potencia Uchiha no estaría expuesta. Pero esto también es bueno para nosotros. Después de todo, los fuertes escondidos en la oscuridad son siempre más peligrosos que los fuertes en el lado positivo. Ya que sabes quién es el enemigo, qué tipo de poder probablemente tenga. Entonces al menos podremos encontrar una manera de atacarlo. Si no lo sabes. Entonces solo nos queda esperar a que el plan fracase. Había una pizca de pensamiento en sus ojos, y el tercer mizukaje continuó pensando después de dudar por un momento. Un, debería haber poder para contactar al clan Uchiha ahora. Sand Shinobi y Rock Shinobi deberían haber obtenido esta información. La conferencia de las cuatro sombras definitivamente no será cancelada. Después de todo, enfrentarse a un enemigo así. No unas todas las fuerzas que se puedan unir. No hay ninguna posibilidad de ganar. De todos modos, Kirigakure tiene una ventaja geográfica. Definitivamente puedo dar un paso y contar como un paso para defender. Sus ojos se hundieron levemente y el tercer mizukaje también tenía algunos planes en su corazón. En cuanto a la aldea Nupe Shinobi. Debido a la pérdida del tercer raikage, Burubi y una gran cantidad de ninjas de élite Cloud Shinobi. Esto llevó a que el cuarto raikage AI recién ahora obtuviera información. Después de leer la información, el rostro del cuarto raikage AI se distorsionó repentinamente y se volvió extremadamente horrible. Maldita sea. ¿Cómo es posible que Uchiha Madara no haya muerto todavía? ¿Cómo el clan Uchiha volvió a dar a luz a un hombre tan fuerte? Pueblo de Konoha. ¿Por qué tiene tanta suerte? Pensé que Senjuas y Yama y Uchiha Madara estaban muertos. No esperaba que Uchiha Madara no muriera. Además, en Konoha Villaje nació un genio como Yuga Bikeshuang que puede convertirse en una nueva generación de dios ninja e incluso superar al dios ninja. Al principio esto fue accidental. Ahora de repente me dices que en realidad hay un misterioso hombre fuerte en el clan Uchiha que claramente puede derrotar a Uchiha Madara. Pensé mucho durante tres días antes de perfeccionar el plan para atacar Konoha. Ahora este plan es inútil, jaja. Esto es realmente una burla. ¿Por qué mi clan Uchiha no vi Villaje es tan desafortunada? Los sucesivos golpes y cambios hicieron que el cuarto Rai Kageai, que ya estaba bajo una tremenda presión, no pudiera evitarlo. El puño se apretó con fuerza y el trueno estalló repentinamente, y luego el cuarto Rai Kageai apretó severamente el puño del trueno y lo golpeó fuertemente contra una roca frente a él. Auge. La roca explotó repentinamente, los escombros chisporrotearon, se levantó el polvo y la fuerte onda expansiva desató un huracán. Cuando el huracán formado por las ondas de las consecuencias sopló en su rostro, las emociones del cuarto Rai Kageai se calmaron un poco. No importa. Ya que todo ha sucedido, solo podemos cambiar el plan. Mientras no esté muerto. La aldea Klaus Shinobi no morirá. Por no mencionar. Aún no es desesperado. Uchiha dio a luz a un hombre tan fuerte. Las otras tres sombras. No. Es que es posible que las otras cuatro sombras no puedan quedarse quietas cero, bajo estas circunstancias. Konoha no es un cubo de hierro. Sand Shinobi, Brock Shinobi y Miss Shinobi no soltarán todo el poder que pueden usar. Tal vez. Puedo aprovechar algunas oportunidades. Una oportunidad para hacer que Klaus Shinobi Villaje pase de una crisis a una seguridad. Había un pensamiento profundo en los ojos, y el cuarto Rai Kageai también, sin saberlo, desarrolló el hábito de tomar decisiones y luego actuar. En el momento del cuarto Rai Kage, Black Zetsu, que había escondido la estatua de Gedo, también llegó al país de la lluvia. Ya que has estado expuesto, no quiero seguir creciendo de manera constante. Esta vez. Le pediré a Wite Zetsu que entregue en secreto su paradero y su información a las cinco aldeas principales. Aunque sé que las cinco aldeas principales no serán tu oponente. Pero es suficiente para enredarte por un tiempo. Durante estos tiempos. Para mí es suficiente ayudar a Uzumaki Nagato a crecer. Akatsuki, Yaiko, Uzumaki Nagato, Conan, Anzm de la Salamandra, compañeros, sueños, creencias, jaja. Variable. Esperas. Inmediatamente podrás apreciar el verdadero poder de Rinnegan en 1, 7. En la desesperación por perder compañeros, sueños rotos y creencias colapsadas. El poder que los humanos pueden explotar. Pero es bastante poderoso. Impulsado por esta fuerza. Uzumaki Nagato es suficiente con mi ayuda. El verdadero poder del maestro Rinnegan. Shianshu, el yin y el yang escapan, bola en busca de la verdad, sangre siguiendo la trampa, tú. Solo espera. Susurrando así, a la vista de Black Zetsu, la luz del sol es firme, el yaiko de cabello naranja, el gentil y tranquilo, el Conan azul claro, el introvertido, el pelirrojo Uzumaki Nagato de repente salió de la esquina. También es en las cuatro aldeas principales donde se pasan información entre sí, se preparan para la conferencia de las cuatro sombras y discuten cómo lidiar con Konoha. Bikeswan recibió buenas noticias. Las buenas noticias. De Sasori. En este momento. Bikeswan estaba disfrazado de señor rey largo y se acercó a Sasori. Y frente a Sasori, un mascarón de metal con forma de humano está parado en el suelo. Tiene tres metros de altura, pesa diez toneladas y tiene una forma muy simple, como una maquinaria gigante de acero con bordes y esquinas afiladas. No hay tantos diseños sofisticados, solo el sistema de energía, el sistema de control, el sistema de energía, el sistema de ataque, el sistema de defensa y el sistema móvil más básicos. Pero. Este tipo de marioneta de metal humanoide no solo puede fingir, sino que también puede producirse en masa. Este es el mecanismo más básico, también conocido como exoesqueleto armado con poder. Ciertamente. Sasori nombró a esta marioneta de metal humanoide concha de dragón. La gente común no puede usar caparazones de dragón, pero los ninjas Gyakugan del clan Yuga pueden usar caparazones de dragón. De hecho, cuando Baixuan le dijo a Sasori sus requisitos para el títere mecha, Sasori ya había adivinado la identidad de Baixuan. Ciertamente. Baixuan ni siquiera pensó en esconder a Sasori. Después de todo, este títere tipo mecha está destinado a ir a la guerra y no hay forma de ocultárselo a Sasori. Solo. Tan pronto como salió la información sobre Susanoo, la identidad de Lonkin volvió a ser confusa. Señor Rey Dragón. ¿Cuál puede convertirse en el dios de una nueva generación de ninjas, e incluso en Yuga Baixuan, que supera al dios de los ninjas? ¿No es una misteriosa potencia escondida en el clan Uchiha? Incluso. Ni. Quizás Lord Dragón Kim no sea un ninja de las cinco aldeas principales. Es un genio nacido fuera de los cinco pueblos principales. Consiguió Gyakugan y Sharingan de alguna manera en la Segunda Guerra Ninja. Incluso encontró una manera de replicar estos dos ojos, creando así un ejército. Quizás Lord Dragón Kim creó el caparazón del dragón para armar a este ejército. Ciertamente. Todo esto es una suposición de Sasori. Y esta especulación no es infundada. Después de todo. Del Lonkin lore, hay mucho conocimiento que trasciende los tiempos. Sasori piensa que Lord Dragón Lore que posee este conocimiento no debería ser difícil copiar Gyakugan o Sharingan. Sin embargo, Sasori también sabe que adivinar es solo adivinar, y en el momento en que aparece el dragón Shale es el momento en que se revela la identidad del Lord Dragón Kim. Para tal fin. Sasori no tiene prisa. Señor Rey Dragón, este es el caparazón de dragón que desarrollé. Dragón Shale cumple perfectamente con sus requisitos y estándares, e incluso yo lo he fortalecido hasta cierto punto. La fuerza, la defensa, la velocidad de movimiento, la sensibilidad e incluso las armas cuerpo a cuerpo del dragón Shale superan los estándares básicos. Al escuchar la presentación de Sasori, mirar el caparazón del dragón frente a él y percibir la estructura del caparazón del dragón, la mirada de Baixuan también se movió involuntariamente. Parecer. Mirada muy interesante. Y hay muchas áreas que se pueden mejorar, y también hay mucho margen de mejora. Sigue mejorando. Tarde o temprano, el dragón Shale podrá actualizarse al Mecha, Gundan que deseo. Quiero intentarlo. Cuando Baixuan dijo esto, Sasori también dijo respetuosamente. Señor Señor Dragón, por favor. Sasori no explicó cómo controlar el dragón Shale, porque Sasori sabía que Lord Dragón King nunca dejaría de saber cómo controlar un dragón Shale tan simple. Un. Después de responder, Baixuan desapareció directamente en su lugar y luego apareció detrás del caparazón del dragón. Sí. Baixuan no caminó, sino que decidió teletransportarse al espacio. Desde que Baixuan despertó a Rinnegan y tuvo el alumno supremo de la unidad de todas las cosas, el dominio del espacio de Baixuan se ha vuelto cada vez más fuerte, y el consumo de teletransportación mediante el uso de la capacidad espacial también se ha vuelto cada vez menor. Siendo ese el caso. ¿Entonces por qué caminar? Después de llegar detrás del caparazón del dragón, Baixuan entró directamente en chakra y abrió el compartimento trasero del caparazón del dragón. Soplo. El compartimento trasero se abrió y el compartimento de operaciones de dos metros de altura apareció frente a Baixuan. Este es el mundo de Naruto, no el mundo de los piratas, y hay muy pocos seres humanos de más de dos metros de altura. Y la sangre del clan Yuga no aumentará la altura ni la forma del cuerpo. Después de la medición de Baixuan. La altura media de los ninjas adultos del clan Yuga es de solo 1,71 metros, y ninguno de ellos mide más de dos metros. Así, el 787, con todos los ninjas Gyakugan, puede entrar en esta cabina de control sin sentirse abarrotado. Para el ninja no es difícil entrar en la cabina de control. Es aún más fácil para Baixuan entrar a la cabina de control. Ingrese a la cabina de control. Baixuan comenzó a conectar la línea de transmisión de chakra, que reemplazó a la línea de chakra, a su cuerpo. Acompañado por la entrada de chakra en el caparazón del dragón, también se activa el sistema de control del caparazón del dragón. Y este es solo el ninja Gyakugan que puede exportar chakra de su cuerpo y controlar el caparazón del dragón tan fácilmente. Se abrió el Gyakugan. Las imágenes circundantes aparecieron inmediatamente frente a los ojos de Baixuan con claridad. El sistema de control es muy flexible, chakra no es caro y puedes ver fácilmente todo lo que te rodea con Gyakugan. Próximo. Es hora de hacer que el caparazón del dragón se mueva. Con un pensamiento, Baixuan inmediatamente aumentó la producción de chakra. Entonces. Crack. 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 Punto punto punto. Acompañado por el sonido de la fricción del metal, el caparazón del dragón asumió inmediatamente la posición inicial del puño gentil. ¡Bum! Explosión. Explosión. Punto punto punto. Al tocar una serie de Hendre Fist, Baixuan no sintió la más mínima sacudida, pero sí extremadamente suave. Y no solo eso. Baixuan también descubrió un poco. Siempre que usted mismo aumente la producción de chakra, puede aumentar el poder del caparazón del dragón o el poder del caparazón del dragón para golpear. Esta es una habilidad especial de aumento instantáneo, que es muy práctica. ¿Este es puño gentil? Lord Dragon King en realidad no solo posee Vyakugan, sino que también tiene la herencia de Hendre Fist. Parece que es más probable que el rey dragón sea Yuga Baixuan del clan Yuga. Sasori a un lado observa atentamente. Y Baixuan. Después de probar las habilidades de actividad básica del Dragon's Shell, casi adiviné los datos generales del Dragon's Shell. Fuerza, defensa, velocidad de movimiento, sensibilidad, consumo de chakras y con conocer estos datos más básicos es suficiente. Puedes confiar en tus puños para el combate cuerpo a cuerpo y puedes usar el chakra del caparazón del dragón para aumentar instantáneamente tu poder. En cuanto a la guerra lejana. ¿No existe un sniper 1 desarrollado por Orochimaru? El Dragon's Shell está cargado con Sniper 1. La fuerza de Gyakugan Ninja es suficiente para mejorar enormemente. Si es Chiknin quien domina el caparazón del dragón y el tipo francotirador. Entonces este Chiknin es suficiente para tener el poder de lucha de un Junin de élite. Si Junin domina tanto el Dragon's Shell como el Sniper, entonces tiene un poder de combate comparable al de la Quasi Sombra. Y si el Junin de élite domina el caparazón del dragón y el tipo francotirador, entonces tiene un poder de lucha comparable al de las sombras. En cuanto a la sombra, no hay sombra en el Clan Yuga. 1. En primer lugar, Baixuan no es una sombra. Debido a la larga herencia del Clan Yuga y la técnica secreta pájaro de plumas blancas que desarrollé. Punto. El Clan Yuga ya no tiene muchos Genins. 3. Mientras te gradúes, podrás aumentar la fuerza de Chiknin con el pájaro de plumas blancas. Se están familiarizando con el caparazón del dragón y el tipo francotirador. De este modo. Unos 500 Junin de élite se unieron al campo de batalla. ¿Qué cambios traerá esto a la Tercera Guerra Mundial Ninja? Y además de estos 500 o más Junin de élite. Hay 83 cuasi películas y 4 películas. ¿Qué poder de combate? Suficiente para aplastar una gran aldea. Y por la movilidad. Pueden luchar contra una guerra relámpago. Después de conquistar rápidamente una gran aldea, inmediatamente se apresuró a ir a otra gran aldea, para lograr el efecto de destruir una por una. Después de pensarlo, Baixuan controló el caparazón del dragón para que se detuviera. Inmediatamente desconectó la línea de transmisión de chakra, luego abrió la puerta, salió de la cabina de control y finalmente cerró la puerta. Un trabajo muy poderoso. Sasori, tu talento es realmente extraordinario. Estas obras son suficientes para cambiar el mundo. Cuando las palabras de Baixuan cayeron, los ojos de Sasori no pudieron evitar revelar un toque de alegría. El mundo es injusto. El elogio de los débiles no tiene sentido. El reconocimiento de los fuertes no tiene precio. Para Sasori. Los elogios de los demás, naturalmente, no tienen sentido. Pero el reconocimiento del rey largo alegró el corazón de Sasori. Gracias rey dragón por tu aprobación. Si no hay ayuda de Lord Dragon King. Me resulta imposible crear una marioneta tan poderosa. Al escuchar la respuesta de Sasori, los ojos de Baixuan también mostraron un color extraño. Después de una breve pausa, Baixuan preguntó de inmediato. Pero aunque el caparazón del dragón es muy poderoso, sé que el caparazón del dragón no es tu trabajo perfecto. Me pregunto si puedo echar un vistazo a tu trabajo perfecto ahora mismo. Las palabras de Baixuan también hicieron que la expresión de Sasori se moviera ligeramente. Mi trabajo más perfecto, después de un pensamiento secreto en su corazón, Sasori también respondió con cara seria. Ningún problema. Entonces Lord Dragon King apreciará uno o dos. Estoy deseando que llegue. Después de recibir la respuesta de Baixuan, Sasori no dijo muchas tonterías y sacó directamente un par de pergaminos de almacenamiento y luego ingresó chakra para sacar su marioneta perfecta. Eso es y un fantasma feroz también es un demonio. El rostro espantoso y aterrador es como un fantasma vicioso y un demonio. Aunque la boca está cubierta por una máscara, Baixuan también puede ver un mecanismo muy obvio. Mientras esté activado, puede disparar una gran cantidad de agujas venenosas. Sin siquiera saber que la boca tiene órganos, los ojos del títere también tienen órganos. Un cuerpo enorme y duro, brazos flexibles y fuertes, garras aterradoras y dedos afilados, no sólo posee aterradoras capacidades de combate cuerpo a cuerpo, sino que también tiene algunos mecanismos triples. Pistola de cadena, cañón de llamas y jeringa de veneno. Tanto la pata derecha como la izquierda tienen estos tres mecanismos. También hay dos piernas, piernas con estructura antiarticulación, suficientes para hacer que este títere tenga una velocidad de movimiento extremadamente rápida, y las garras como las bestias, Zhao Qian Zhao, hacen que las garras de este títere tengan una capacidad de ataque aterradora. Y al igual que una garra, cada garra también tiene un papel de triple mecanismo. En la cola hay un mecanismo de cola Sasori, con una hoja de cola curvada y afilada, que parece brillar con una luz fría y largas manchas de sangre, lo que hace que esta cola Sasori sea más cruel y espantosa. Y esto no es todo. El corazón y la espalda de este títere también tienen múltiples órganos diferentes. La cabeza tiene dos órganos, el corazón tiene tres órganos, la espalda tiene tres órganos, un oponente tiene seis órganos y un par de pies tiene seis órganos. Si no verlo con tus propios ojos. A Baixuan le resulta realmente difícil imaginar un pequeño títere con veinte órganos escondidos en su cuerpo. Es sencillo. El increíble monstruo asesino. Se llama Sasori. Es una marioneta similar al caparazón de un dragón. También es una marioneta que diseñé específicamente para mí. Después de escuchar la respuesta de Sasori, Baixuan también adivinó el complicado sistema de control de Sasori. Operar una marioneta tan complicada solo puede ser controlado por Sasori, quien es un genio titiritero que puede controlar cientos de marionetas al mismo tiempo. De hecho, en opinión de Baixuan. Sasori, el títere, es bastante perfecto, excepto por el sistema de armas que está demasiado atrasado. Quizás la creación de una títere mecha real que el ninja Byakugan pueda controlar, pero también un rechazo considerable. Pero crear una títere mecha real que Sasori pueda controlar no parece demasiado lejano. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Sasori no está lejos de Super Shadow. Baixuan no pensó que Sasori pudiera escapar de su control. Por lo tanto. Quizás pronto pueda adquirir un subordinado con efectividad de combate Super Shadow. En realidad. Solo la ciencia es el complemento más grande. La gente común nunca podrá convertirse en Super Sombras. A menos que domine la ciencia, Master 787 es tecnología. Al igual que Orochimaru, al igual que Sasori. Después de pensar para sí mismo, Baixuan también mostró su aprobación. Como se esperaba de Sasori. De hecho, puedo crear una obra así. Es realmente increíble. Al escuchar la aprobación de Baixuan, el color de alegría en el rostro de Sasori se volvió más intenso. El señor Rey Dragón ha fallecido. Si el Rey Dragón no me ha dado ningún conocimiento, tal vez no pueda crear tal obra en mi vida. Al decir esto, Sasori es naturalmente muy sincero. No seas tan humilde. ¿Qué pasa si aquellos que no tienen el talento adquieren este conocimiento? El conocimiento solo tiene valor en manos de personas con talento. Eres tú. Sasori de la arena roja. Muestra perfectamente el valor de este conocimiento. Por supuesto, Sasori sabía que lo que dijo Baixuan no estaba mal. Incluso Sasori piensa que sí. Es precisamente por esto. Del corazón de Sasori nació una gran alegría y satisfacción. Sí. Soy una persona talentosa. Es precisamente porque tengo talento. Solo llamó la atención de Lord Dragon King. Obtuve el conocimiento de Lord Dragon King. Soy solo yo. Solo entonces podrá ponerse en juego el valor de este conocimiento. Esta es una cuestión de beneficio mutuo y realización mutua. Conociendo al señor Rey Dragón. De hecho, es algo bueno. Después de pensar en esto, los ojos de Sasori también son más leales. Baixuan, que notó esto, también sintió un poco de satisfacción en su corazón. Parece. Los días en que Sasori se rindió por completo. Ya no está lejos. Ahora que se ha logrado el objetivo, Baixuan empezará a hablar de negocios. Sasori, puedes continuar tu investigación y práctica. Dame el dibujo del caparazón del dragón y te lo quitaré. Al escuchar las palabras de Baixuan, Sasori también asintió levemente, luego sacó el dibujo del caparazón del dragón y se lo entregó directamente a Baixuan. Después de que Baixuan recibió el dibujo, también desapareció en su lugar. Justo en el momento siguiente. Baixuan apareció de repente detrás del caparazón del dragón, usando la alienación del espacio alienígena de Yakugan para guardar el caparazón del dragón, y luego Baixuan desapareció directamente en su lugar. Mirando el lugar donde desapareció el rey dragón, y luego a su asiento, el rey Sasori, los ojos de Sasori también revelaron un toque de profundidad. Señor rey dragón, seguiré adelante. Justo cuando Sasori estaba susurrando, Baixuan también regresó a Konoha. Pájaro de plumas blancas, francotirador tipo 1, caparazón de dragón. También hay bai yufen y tatuajes de hadas. En opinión de Baixuan. Todavía hay mucho margen de mejora en el potencial del clan Yuga. En realidad hablando. Ha sido tan largo. Ba yufen parece poder mejorar nuevamente. La síntesis de Ba yufen y los tatuajes de hadas. Con un pensamiento secreto, Baixuan encendió directamente el sintetizador a nivel de Dios. Encuentra a Ba yufen y Faire y Tatou y ponlos en el fuego de la síntesis. Esta síntesis consumirá el 71,4% del chakra en el cuerpo del anfitrión. Se puede sintetizar. Shiansu sin nombre. SÍNTESIS Con la elección de Baixuan, una gran cantidad de Shiansu chakra repentinamente se evaporó, y el conocimiento sobre Shiansu sin nombre también continuó emergiendo en la mente de Baixuan. Lo mismo que esperaba. Protege Vyakugan, bajo me control, puedes usar chakra para fortalecer permanentemente tu físico e incluso extender tu vida, y también puedes ingresar a un modo sabio especial que puede mejorar Vyakugan. Es una versión completamente mejorada de Baixuan. No hace falta decir que en términos de fuerza, la tasa de aumento probablemente se haya triplicado. Y en términos de prolongar la vida. El pájaro de plumas blancas puede prolongar la vida durante 5 años, el fénix de plumas blancas puede prolongar la vida durante 15 años y este fénix de plumas de hadas puede prolongar la vida durante 50 años. Había un toque de satisfacción en sus ojos, y después de dos segundos de complacer a Baixuan, Baixuan susurró en su corazón. Este arte inmortal se llama Shian Yufen. Cuando estas palabras cayeron en el corazón de Baixuan, Baixuan también condensó sus pensamientos y ordenó a la criada que informara a Yuga Benin, para que Yuga Benin viniera de visitar a Baixuan. Obtuve la orden de Baixuan, las sirvientas naturalmente actuaron de inmediato y recibieron el aviso de Baixuan, Yuga naturalmente llegó al frente de Baixuan lo más rápido posible. Mi patriarca. Al ver a Yuga Benin inclinarse respetuosamente, Baixuan también asintió suavemente. Después de reflexionar durante dos segundos, Baixuan dijo con calma. Informe la batalla del clan Yuga a fuerza de lucha. Al escuchar las palabras de Baixuan, Yuga, después de respirar profundamente, también fue un informe claro y respetuoso. Sí. Actualmente hay 512 chhnin en el clan Yuga, 83 chhnin y 4 chhnin de élite, estudiantes ninja, algunos genin. Los pájaros de plumas blancas se han popularizado por completo y la mayoría de los ninjas gyakugan han dominado el uso del tipo francotirador. Al escuchar el informe de Yuga, Baixuan también asintió levemente. De hecho, Baixuan sabe todo esto. Pero. Baixuan todavía tiene que escuchar el informe de Yuga Benin. Muy lindo. Parece que realmente estás haciendo tu trabajo. Después de obtener la aprobación de Baixuan, los ojos de Yuga estaban un poco más alegres e incluso los latidos de su corazón se aceleraron un poco. Porque había adivinado para qué lo llamó Baixuan. Tal vez. Para recompensarlo. Pensando en la técnica secreta que puede prolongar la vida 15 años. Bai Yufen. Esto hizo que Yuga, que ya estaba envejeciendo, sintiera un deseo en su corazón, un deseo extremadamente ardiente. Tenía miedo a la muerte. Para esto. Yuga no lo negó debido a un regreso. Entonces. Quería vivir, quería la recompensa de Baixuan, quería la técnica secreta que fuera suficiente para prolongar su vida. Al ver la reacción de Yuga de esta manera, Baixuan también adivinó los pensamientos actuales de Yuga, sus ojos se condensaron ligeramente y las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Después de esbozar una sonrisa, Baixuan habló de manera significativa. Significativa. Sí. Justo lo que piensas. Hiciste un gran trabajo y estoy muy satisfecho. Entonces recibirás mi recompensa. Después de recibir la afirmación de Baixuan, los latidos del corazón de Yuga comenzaron a latir más rápido. Muchas gracias por la recompensa del patriarca. Yuga originalmente quería ser el patriarca y le gustaría luchar a través del fuego por el clan Yuga. Baixuan puede oír que Yuga es sincero. Por lo tanto, las comisuras de la boca de Baixuan también formaron un arco sutil. Buscar. Sí, señor patriarca. Después de responder, Yuga básicamente levantó la cabeza. Al mirar el pájaro de plumas blancas en su frente, Baixuan extendió las manos. Gira manualmente el fantasma y se forma el sello ninja. Fénix de plumas de hadas. Combina las ventajas de los tatuajes de hadas y pájaros de plumas blancas. Siempre que el control de la energía natural sea lo suficientemente fuerte, se puede imprimir directamente en otros, como una técnica de sello. Junto con el repentino aumento de energía natural, el brillo del blanco sagrado floreció instantáneamente, y una runa en forma de fénix también apareció de repente en la frente de Yuga. Luego quedó profundamente grabado en la carne y los huesos de Yuga. De repente sonó un zumbido sordo y doloroso, y Yuga no pudo evitar fruncir el ceño, con los ojos cerrados, los dientes apretados, las venas violentas y su rostro parecía extremadamente distorsionado y horrible. En la percepción de Baixuan. Una gran cantidad de energía natural se vierte en el cuerpo de Yuga, transformando constantemente el cuerpo de Yuga, especialmente los ojos. Parece que para el anciano, el refuerzo de Xian Yufen todavía es demasiado fuerte. Pero sólo un poco de tiempo para acostumbrarse. Y no lleva mucho tiempo llegar. Había un toque profundo en sus ojos, Baixuan no dijo nada, sólo miró en silencio. En cuanto a la causa raíz de Yuga. Después de adaptarse un poco al dolor, su expresión también se suavizó un poco. Y. Él también sintió este dolor y se fortaleció efectivamente. Aunque es doloroso. Pero también puedo sentir claramente este aterrador efecto fortalecedor. Mi cuerpo. Cada vez estamos más relajados, más jóvenes y más fuertes. Como si volviéramos a la flor de la vida. Justo cuando Yuga murmuraba en su corazón, su adaptabilidad al dolor continuó profundizándose y su expresión se volvió cada vez más tranquila. Y cuando estuvo completamente acostumbrado a este refuerzo, pareció haber un poco más de alegría en su rostro. Muy cómodo. Este es el sentimiento de fuerza, este es el sentimiento de ser fuerte, este es el sentimiento de juventud. Puedo sentirlo claramente. Todavía estoy vivo, puedo vivir mucho tiempo. Mientras el maestro Baixuan continúe mejorando esta técnica secreta. Mientras continúe trabajando para Baixuan Sama, podré obtener una fuerza más fuerte y una vida más larga. Finalmente, después de suspirar en su corazón, Yuga Benjin abrió los ojos y levantó la cabeza, mirando a Baixuan con respeto y humildad, esperando las instrucciones de Baixuan. La técnica secreta que te acabo de dar, no es Bai Yufen, sino una versión mejorada de Bai Yufen. Xian Yufen. Si Bai Yufen puede extender su vida por 15 años, Xian Yufen puede extender su vida por 50 años. En cuanto al aumento de fuerza. Presumiblemente tú también puedes sentirlo. No es necesario que Baixuan diga más. Solo esos 50 años fueron suficientes para que Yuga no pudiera mantener la calma. Latido del corazón. Más y más rápido. 50 años. Pensé que solo podría vivir otros 15 años. No esperaba que la técnica secreta que me otorgó el maestro Baixuan pudiera extender mi vida a 50 años. Son 50 años. No hay muchos ninjas que puedan vivir hasta los 50 años. Y ahora puedo vivir otros 50 años, hi. Pensando en el primero Okage Senju Asirama, pensando en el segundo Okage Senju Tobirama, pensando en esos hombres fuertes del mundo ninja con nombres y apellidos. Parece que no son muchos los que pueden vivir hasta los 50 años. Pensando en mí mismo. No solo ha vivido hasta los 67 años, sino que incluso puede vivir otros 50 años. Esto es cierto. Supera con creces la esperanza de vida media de un ninja. En opinión de Yuga. De hecho, la fuerza es muy, muy importante para los ninjas. Pero vivo. Parece serlo todo. Ciertamente. No importa cuán feliz o emocionado esté ahora, no puedo sentirme abrumado o triste frente al maestro Baixuan. Al ver a Yuga Prima, quien hizo todo lo posible por controlar sus emociones y aún mantenía una actitud respetuosa y humilde, los ojos de Baixuan también mostraron un toque de satisfacción. Yuga es realmente una herramienta útil. El fortalecimiento ha terminado. También debería sentir el poder de Xian Yufen. Mientras caían las palabras de Baixuan, Yuga Benin también respondió con un saludo respetuoso y humilde. Sí, los subordinados ya sintieron el poder de Xian Yufen. Maestro Baixuan, su sabiduría es tan profunda como la de Wang Yang. Los subordinados son muy admirados. Sonaron las palabras muy sinceras, Baixuan también levantó levemente la boca. Muy bien. Sabes que mi sabiduría es tan profunda como la del vasto Wang Yang. Puedo crear Xian Yufen y, naturalmente, puedo crear otras técnicas secretas que pueden prolongar la vida. Mientras hagas las cosas bien y no me decepciones, no te dejaré morir. Al escuchar las palabras de Baixuan, Yuga Benin también expresó de inmediato la actitud humilde del Chenken. Sí, los subordinados están dispuestos a hacer todo lo posible para ser leales al maestro Baixuan. Después de finalmente ascendir, Baixuan sacó el caparazón del dragón del Vyakugan alienado. Junto con la distorsión del espacio, cuando el gigante mecánico de metal de 3 metros de altura, Dragón Sheil apareció junto a Baixuan, los ojos de Yuga temblaron involuntariamente. Aunque no sabía que era el caparazón del dragón. Pero puede ver que el caparazón del dragón no es simple. Tal vez. ¿Es esto una especie de marioneta? ¿O es algún tipo de armadura? Así como la causa original de Yuga estaba constantemente adivinando, las palabras de Baixuan también sonaron de repente. Si el Sniper One es la lanza que preparé para el clan Yuga. Entonces este caparazón del dragón es el escudo que preparé para el clan Yuga. Mientras hablaba, Baixuan inmediatamente sacó el dibujo del caparazón del dragón y se lo arrojó directamente a Yuga Prime. Como ninja. Naturalmente, Yuga no se perdería los dibujos. Fue cuando Yuga Benin recibió el dibujo. La voz de Baixuan también siguió sonando. Este es el dibujo del dragón Shei. Después de verlo, sabrás qué tipo de existencia es el caparazón del dragón. La guerra puede estallar pronto. En este periodo. Produzca en masa el caparazón del dragón lo antes posible y haga arreglos para que la tribu se familiarice con el caparazón del dragón lo antes posible. Mientras las palabras de Baixuan caían, Yuga Benin también asintió respetuosamente. Sí, señor Baixuan. Después de recibir la respuesta de Yuga Benin, Baixuan sacó otro juego de pergaminos. Bai Yufen está registrado en este pergamino. Dado que Yuga ya había obtenido Xi'an Yufen, el primer nivel de Witte Feater Phoenix también se puede usar para mejorar la fuerza promedio del Yuga Vyakugan Ninja. Al arrojar el pergamino que contiene Bai Yufen a Yuga Benin, Baixuan dijo al mismo tiempo. Este es el pergamino que registra Bai Yufen, debes entender lo que quiero decir. Dejemos que Bai Yufen se extienda a todos los Ninja Vyakugan lo antes posible. Después de hacerse cargo del pergamino con Bai Yufen, la expresión principal de Yuga no ha cambiado en absoluto cero, él, que ya había obtenido Xi'an Yufen, naturalmente no tenía mucho interés en esta técnica secreta de extensión de vida de primer nivel. Pero. Yuga todavía concede gran importancia a la popularización de Witte Feater Phoenix para aumentar la fuerza promedio del Yuga Vyakugan Ninja. Yuga. Ciertamente. La razón principal por la que Yuga le dio importancia a Bai Yufen fue porque era tarea de Bai Yufen. Para sobrevivir, obtener una vida más larga y obtener una fuerza más poderosa, Yuga no quería decepcionar a Bai Yufen. Sí, señor Bai Yufen. Yuga respondió con cautela. Al observar la postura original de Yuga, supo que haría todo lo posible para completar su tarea, por lo que Bai Yufen no tenía nada que explicar. Este fue el último pedido. Retira el caparazón del dragón. Sí, señor Bai Yufen. Después de recibir la orden de Bai Yufen, Yuga también usó el pergamino de almacenamiento para instalar el caparazón del dragón y luego se fue en silencio. Cuando Yuga Vyakugan llegó a una sala de entrenamiento, probó la fuerza de Xi'an Yufen. Aunque ya no necesita participar en la batalla, no tiene muchas posibilidades de tener que luchar. Pero como tiene este poder de 1,7, naturalmente necesita el poder de un maestro competente. Por si acaso. Si realmente necesitas luchar, simplemente estás preparado. Prepárate para lidiar con todo. Este es el hábito de Yuga. Con la activación de Xi'an Yufen, el brillo de Shen Wei repentinamente floreció en Vyakugan, y la sombra del Hada Fénix brilló en Vyakugan. En un instante. Una gran cantidad de energía natural se vertió en el cuerpo de Yuga y se produjo una gran cantidad de chakra. Entonces. Xi'an su chakra se transformó en una capa de energía en forma de luz blanca sagrada, que cubría el cuerpo de Yuga. Al igual que Witte Featervir, Xi'an Yufen tiene el poder de aumentar Vyakugan. Y cuando una gran cantidad de chakras se vertieron en el Vyakugan, el Vyakugan de Yuga se originó con la sagrada luz blanca. Este brillo blanco sagrado es similar al brillo de la capa de energía del chakra en el cuerpo original de Yuga, pero es más intenso. Y esta riqueza. Simplemente representa el poderoso poder del sagrado Vyakugan bajo el aumento de Xi'an Yufen. Campo de fuerza Vyakugan donde se combinan la gravitación y la repulsión. Este campo de fuerza Vyakugan. Es casi lo mismo que la fuerza de las fuerzas gravitacionales y repulsivas de Tensei-gan. Es precisamente por esto. El corazón de Yuga estaba lleno de sorpresas. El campo de fuerza Vyakugan con un radio de 50 metros le daba la sensación de ser todo un maestro. Con un pensamiento, ambos pies se levantaron del suelo. Cuando la mente volvió a moverse, el muñeco de entrenamiento de madera se levantó del suelo, suspendido en el aire. ¿Es este el poder de Xi'an Yufen? Inesperadamente, este viejo mío puede tener una fuerza tan poderosa. ¿Es realmente una técnica secreta 09 aterradora? No. Debería decirse que es una técnica prohibida. Incluso más poderosa que la técnica prohibida. Este tipo de técnica. Suficiente para cambiar el mundo ninja. Aunque el maestro Vyakugan no me dejó popularizar un medio, el poder de Vyakugan no debería ser malo. Todo se centra en un proceso gradual. Además, el actual Xi'an Yufen puede ser más complicado y no apto para su popularización. Pero estos son temporales. Creo en la sabiduría del maestro Vyakugan. No tomará mucho tiempo. Xi'an Yufen puede popularizarse. Incluso yo podría obtener una técnica secreta más fuerte. Recordando el tiempo que Vyakugan se otorgó a sí mismo Witte Feater Virdy Xi'an Yufen, Yuga sintió que dentro de medio año, Vyakugan seguramente podría crear una versión mejorada de Xi'an Yufen. Suspiro. Yuga comenzó a probar el poder de Xi'an Yufen en detalle. La fuerza y el límite del campo de fuerza de Vyakugan, el poder defensivo de la capa de energía en el cuerpo y el aumento de la actitud física, y el aumento del poder de Hengle Fist bajo el aumento de Xi'an Yufen, y así sucesivamente. Después de que Yuga probó originalmente el poder de un medio, también se retiró del estado de un medio y, al mismo tiempo, cayó en una profunda conmoción. Fuerte. Es demasiado fuerte. Siento que con el poder de Xi'an Yufen, puedo tener la fuerza para competir con el Ocaje. Este y solo porque el maestro Vyakugan otorgó esta técnica secreta, entonces. En la mente del maestro Vyakugan, ¿hay otras técnicas poderosas ocultas? Entonces. ¿Qué tan fuerte es el actual Lord Vyakugan? Tal vez. El actual Lord Vyakugan ya tiene un poder comparable al del dios de los ninjas. Esto es simplemente, es increíble. Por supuesto, Yuga sabía lo que significaba si Vyakugan tuviera un poder comparable al del dios de los ninjas. Significa que Vyakugan tiene la capacidad de cambiar el mundo. Y ahora Vyakugan todavía es joven. Realmente no sé qué tan poderoso será Vyakugan cuando sea mayor. Pero se parece a esto. Vyakugan está destinado a superar al dios ninja. Si Vyakugan superó al dios ninja. ¿En qué tipo de existencia se convertirá Vyakugan? ¿Es comparable al mítico sabio de los seis caminos? Piense en pájaro de plumas blancas, fénix de plumas blancas y Xianyoufen, esta técnica secreta que tiene el efecto de prolongar la vida. ¿No lo dice? En el futuro, Vyakugan no sólo tendrá un poder comparable al del mítico sabio de los seis caminos, sino que incluso superará al mítico sabio de los seis caminos, y tendrá una vida útil que superará con creces al sabio de los seis caminos. Tal existencia. ¿No es un dios? ¿Qué pasa con el clan Yuga? ¿Vyakugan se convirtió en dios con Vyakugan? ¿El clan Yuga también se ha convertido en un clan de dioses? Pensé en esto. Yuga no pudo evitar temblar por eso. ¿Qué futuro? Está mucho más allá de la imaginación original de Yuga. El clan Yuga pudo dar a luz a Lord Vyakugan, lo cual es una gran suerte para el clan Yuga. Al principio, en realidad despreciaba al hostil Vyakugan, realmente es mi culpa. Afortunadamente, el maestro Vyakugan fue generoso y me perdonó la vida. Afortunadamente, pude convertirme en subordinado de Lord Vyakugan, por lo que tengo la oportunidad de convertirme en dios. Después de todo. Si el clan Yuga se convierte en un clan de dioses. Entonces, ¿Yuga no se convirtió en dios por eso? Una fuerza poderosa, una larga vida de 790 vidas. Así como también. Lo que estos dos aportaron al clan Yuga, poder supremo. Como antiguo poseedor del poder, Yuga sabía muy bien qué tipo de poder tendría si el clan Yuga se convirtiera en un clan de dioses. Ese es el poder que basta para permitirse hacer lo que uno quiera, hacer lo que uno quiera, muy por encima y por encima de todos los seres. Ciertamente. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Probablemente dependa de la actitud del señor Vyakugan. Pero este tipo de estatus verdadero es inferior a una persona y superior a 10.000 personas. También es suficiente para hacer realidad el deseo y el anhelo originales de Yuga. Llamar. Después de escupir un suspiro profundo, Yuga se vio obligado a calmar las impactantes ondas en su corazón y luego susurró en voz baja. No. No puedo pensar tanto. En este estado, no puedo ser leal al maestro Vyksuan. Ajusta un poco. También quiero probar el poder del caparazón del dragón. Luego organice la popularización de Vyuken, la producción en masa del caparazón del dragón y el entrenamiento del maestro de la tribu para el caparazón del dragón. Con solo pensarlo de esta manera, Yuga Benin también sacó el caparazón del dragón del pergamino de almacenamiento. Al mirar el caparazón del dragón como un gigante de acero, Yuga no pudo evitar conmoverse por esta existencia mecánica. Después de todo, esta es una existencia especial sin precedentes en el mundo ocaje. Déjame ver. ¿Qué tipo de poder posee esta existencia llamada Dragon's Sheia? Susurrando, Yuga Benin también abrió el dibujo del caparazón del dragón y miró la explicación del caparazón del dragón en el dibujo. Esta vista. Yuga no pudo evitar quedarse atónito. Original. Este caparazón de dragón es en realidad el caparazón. Un caparazón que permite a los ninjas entrar y manipular. Y este modo de control especial. Parece estar especialmente diseñado para Byakuga Ninja. Este concepto, este diseño, esta estructura parece demasiado avanzado. Yuga pudo ver cuán asombrosa y preciosa era la tecnología y el conocimiento contenidos en el caparazón del dragón. Tan asombroso y precioso como Shian Yuffen. Como era de esperar, maestro Baixuan. No solo en la creación de artes secretas, existen talentos y talentos tan extraordinarios. Todavía hay talentos y talentos increíbles en la creación de armas. Es como nacer sagrado. Mientras suspiraba, Yuga también anotó rápidamente todos los métodos de control del caparazón del dragón. Después de escribirlo. Yuga originalmente guardó los dibujos y luego fue a la parte posterior del caparazón del dragón. Abre la puerta y entra a la cabina de control. Entonces. Dragón Shale está activado. Crack. Clic. Clic. Exclamación de cierre. Punto punto punto. Experiencia fantástica. Déjame echarle un vistazo a este caparazón del dragón especialmente diseñado y fabricado para Gyakugan Ninjas. ¿Qué tipo de poder hay? Yuga, que ha visto el dibujo del caparazón del dragón, tiene cierta comprensión del poder del caparazón del dragón. Pero, ¿qué tan poderoso es el caparazón del dragón? Solo experimentándolo completamente podrás comprenderlo. Eso es todo. Cuando Chakra se vertió en el caparazón del dragón, el caparazón del dragón se movió bajo el control de Yuga Benin, y Yuga Benin también sintió claramente el poder del caparazón del dragón. Tanta fuerza, tanta velocidad y esa defensa de acero. Ya puedo imaginarlo. Cuando el ninja Gyakugan se ponga este caparazón de dragón, ¿qué tan poderoso será? Al igual que el legendario dragón. No es de extrañar que su nombre sea Dragón Shei. Resulta que al usarlo, el Gyakugan Ninja puede transformarse en un dragón. Esto es realmente, un producto fabuloso, he comprendido profundamente el poderoso origen Yuga del dragón Shei y ya puedo imaginarlo. Pero cuando cientos de ninjas Gyakugan se pongan el caparazón del dragón y pongan un pie en el campo de batalla, ¿qué actuación tan asombrosa tendrán? Ese sería un ejército invencible. Suficiente para aplastar todo lo que está frente a True Dragón con un cuerpo de acero. Y el Gyakugan Ninja también tiene un tipo francotirador en sus manos. ¿Es este el camino que el maestro Baixuan arregló para el clan Yuga? Un camino hacia la invencibilidad, un camino hacia un dragón. Los ninjas de Gyakugan que se ponen el caparazón del dragón y sostienen el rifle de francotirador son verdaderos dragones de Gyakugan, uno tras otro. Antes de que el clan Yuga se convierta en un clan de dioses, ¿el clan Yuga se convertirá primero en un clan de dragones? Esto es realmente emocionante. Entonces. La tercera guerra mundial ninja está a punto de estallar. ¿Será la batalla del clan Yuga? En ese caso. Eso es realmente emocionante. Después de probar el caparazón del dragón, Yuga no dijo muchas tonterías al principio. De todos modos, debido a la producción en masa del Sniper One, la familia Yuga ha establecido una fábrica. Con sólo una ligera modificación, este arsenal se puede utilizar para producir caparazones de dragón. Yuga Benin, que ya había controlado completamente el clan Yuga, pronto organizó la misión de producción en masa del dragón Sheia, la misión de popularización de Bai Yufen, y seleccionó un instructor que entrenó al ninja Gyakugan para controlar el dragón Sheia, y luego tomó el dragón. Le entregaron el caparazón. De hecho, también hay un instructor de entrenamiento para Sniper One. Este instructor de formación es Yuga Yasi, el hijo mayor de Yuga Benin. Ahora que el clan Yuga se ha convertido en un instructor de entrenamiento tipo francotirador. El instructor de entrenamiento del dragón Sheia lo ocupa naturalmente Yuga Yasi, el segundo hijo de Yuga Benin. De hecho, Bai Xuan ve la capacidad de Yuga para evitar a sus familiares debido a este comportamiento. Pero Bai Xuan, que conoce el futuro, en realidad está algo interesado en Yuga Yasi y Yuga Izasi. Yuga Yasi, padre de Yuga Inata y Yuga Anabi. Yuga Izasi, el padre de Yuga Neji. Ya sea Ik Gainata, Yuga Anabi o Yuga Neji. Parecen ser genios raros. Se puede cultivar bien en el futuro. Zao Nuo Pero este futuro está todavía demasiado lejos. Bai Xuan ahora. Está considerando la tercera guerra mundial ninja. Arroba Uchiha Madara es de hecho un burro accidental. Sin embargo, Cloud Shinobi Villaje siguió mi plan de hacer sonar la bocina de la tercera guerra ninja. Fue interrumpido por mi pelea con Uchiha Madara. Pero. El ritmo de la guerra no se detendrá debido a este accidente. Ahora las cinco aldeas principales están buscando a la misteriosa potencia Uchiha. Y la actitud de esta misteriosa potencia Uchiha determina cuando estallará la tercera guerra ninja. Entonces. Ahora el cuerno de la guerra. Solo sóstenlo en mi mano. Por supuesto que Bai Xuan lo sabe. ¿Qué preocupan a las diversas fuerzas? A todos les preocupa que la misteriosa potencia Uchiha sea su enemigo. Al mismo tiempo, estaban preocupados por la relación entre la misteriosa potencia Uchiha y Konoha. Me preocupa aún más si la misteriosa potencia Uchiha está planeando algo en secreto. Pero. Una cosa es muy interesante. Antes de que esta misteriosa potencia Uchiha mostrara su verdadera actitud. Todos quieren hacerse amigos de esta misteriosa potencia Uchiha. Mira si puedes usar esta misteriosa potencia Uchiha. Tal vez. Esto es para unirte si no puedes vencerlo. Y una cosa más también es muy importante. Esa es su actitud hacia Konoha. Saben que la relación entre Uchiha y Konoha no es armoniosa. Mientras el misterioso Uchiha fuerte muestre su crueldad hacia Konoha. Atacarán a Konoha sin dudarlo. Incluso si. Es probable que esta misteriosa potencia Uchiha sea su futuro enemigo. Incluso si. Es probable que Konoha se convierta en su aliado en el futuro. Porque Konoha tiene a Yuga Vaxuan. Casi el 100% puede convertirse en un genio de la nueva generación de dioses ninja. 790. No permitirán que Yuga Vaxuan siga creciendo. Si Yuga Vaxuan realmente se convierte en el dios de los ninjas. Se convertirá en una existencia invencible. No está Vaxuan en manos de su destino. Nunca darán a luz a una persona fuerte más allá de lo normal. En cuanto a la misteriosa potencia de Uchiha. Se ha convertido en una existencia poco convencional. Entonces no hay alternativa. Al mismo tiempo. Quieren atacar Konoha. También es por intereses. Konoha es demasiado rica. Lo suficientemente rico como para hacer que las otras cuatro aldeas se vuelvan muy codiciosas. En opinión de Vaxuan. Se trata de un grupo de detentadores del poder míopes y codiciosos. Pero Vaxuan se ha acostumbrado al atraso de este mundo. Cuando Vaxuan vio la voluntad de fuego, Vaxuan lo entendió. Por el bien de ella. La existencia de un espía no puede ocultar mi percepción en absoluto. Ahora en la aldea de Konoha. Los espías de diversas fuerzas son demasiado llamativos a mis ojos. Entonces. ¿Quieres detonar la guerra? Es demasiado simple para mí. Solo necesito. Deje algunas cartas para estos espías. Con una leve mirada, Vaxuan sacó alguno sobre su papel de carta. Use palabras para indicar simplemente que uno mismo no obstaculizará su ataque a Konoha. Luego Vaxuan usó Eternal Manje Kim Sharingan para dejar una ilusión en la carta. Una ilusión que puede usarse para demostrar que eres la misteriosa potencia de Uchiha. Entonces. Luego en silencio. Usa el poder del espacio. Envía estas cartas a manos de espías. Después de que los espías descubrieron esta carta, quedaron impactados por la ilusión de la carta y, naturalmente, la pasaron a sus superiores con miedo. Y los superiores de los espías, naturalmente, integraron estas cartas en manos de las sombras sin parar. Después de sentir el poder de la ilusión de Vaxuan, estas sombras casi lo creyeron por un instante. Esta carta fue escrita por el misterioso hombre fuerte Uchiha. Porque aparte del eterno Manje Kim Sharingan, aparte de los hombres fuertes del clan Uchiha, no hay otra persona en el mundo ninja con habilidades de ilusión tan aterradoras. Aparte de. Aldea Shinobi de la Nube. Cuando el efecto de la ilusión falló, el cuarto Raikage también lentamente recuperó el sentido. Sé que hay ilusión en esta carta. Incluso si me preparo con anticipación. Pero todavía me hundo en la ilusión sin ninguna resistencia. Esta misteriosa potencia Uchiha es terriblemente fuerte. Y más importante, yo personalmente experimenté la cirugía mágica de ese misterioso hombre fuerte Uchiha. Después de sentir el chakra de esta misteriosa potencia Uchiha. Puedo estar seguro. Este misterioso hombre fuerte de Uchiha no es el hombre misterioso que atacó la aldea Klaus Shinobi. La diferencia entre Shiansu chakra y Eternal Manje Kim Sharingan chakra es demasiado grande. Es tan grande que el cuarto Raikage piensa que deben ser dos personas. Es precisamente por esto. El rostro del cuarto Raikage se volvió extremadamente pesado. Así que en el mundo ninja. ¿Cuántos monstruos siguen escondidos? El Uchiha Madara suspendido, la misteriosa potencia de Uchiha y la misteriosa potencia del gran maestro en el manejo de la espada, la ilusión y el ninjutsu espacial. Las cinco aldeas principales piensan que son superiores, pero nunca han entendido cuán profunda es el agua en el mundo ninja. Después de susurrar esto, los ojos del cuarto Raikage parpadearon involuntariamente y al mismo tiempo pareció comenzar a recordar algo. Se dice que. Hay tres lugares sagrados escondidos en el mundo ninja, y hay tres inmortales en los tres lugares sagrados. Estos inmortales han vivido durante miles de años. Miles de años, este tipo de existencia mítica siempre ha estado escondida a la sombra del mundo ninja. Sé que estos tres inmortales no son humanos. También sé que el poder de estos tres inmortales debería ser excepcionalmente fuerte. Pero es esta existencia divina. Pero todavía no es el amo de este mundo. Esto puede explicar muchos problemas. Humanos que pueden dominar este mundo. No es tan simple como pensaba. Quizás Uchiha Madara, el misterioso Uchiha fuerte y el hombre misterioso. Es sólo la punta del iceberg de Ninja World. Pensé en esto. El cuarto Raikage pareció entender algo, y al mismo tiempo exhaló un suspiro de alivio, como si soltara una pequeña carga en su corazón. Como hijo del tercer Raikage, el cuarto Raikage nunca parece haber sido golpeado. De pequeño a grande. Parece ser el primero y el genio. Después de dominar por completo el modo chakra estilo relámpago, pensó que era el grupo de ninjas más poderoso del mundo ninja. No importa quién sea el enemigo. Tiene alguna posibilidad de victoria. Él. Es el fuerte. Y ahora. Finalmente aceptó los hechos. Deja ir la arrogancia en mi corazón. Él no es fuerte. Él sólo es débil. No hay nada malo en ser humilde. No pienses en cómo liderar Kloopshinobi Villaje para dominar el mundo ninja. Es suficiente desarrollar Kloopshinobi Villaje y hacer que Kloopshinobi Villaje sea cada vez mejor. No seas demasiado altivo. Sigue adelante sobre el terreno. Después de una pequeña pausa, el cuarto Raikage continuó murmurando. El misterioso Uchiha y el hombre misterioso no son la misma persona. Estas también son buenas noticias. Esto también significa que aquellos que están más allá de la norma no son invencibles. Como no son invencibles, no pueden hacer lo que quieran. Mientras no puedan hacer lo que quieran. La tercera guerra mundial ninja sigue siendo la batalla de nuestras cinco aldeas principales. Y la misteriosa potencia Uchiha ha dejado en claro que no interferirá en nuestro ataque a Konoha. De este modo. Los pasos de la guerra. Puedes seguir adelante. Murmurando hasta este punto, los ojos del cuarto Raikage también mostraron un toque de emoción y entusiasmo. Si la actual Kloopshinobi Villaje quiere continuar, no puede prescindir de la tercera guerra ninja. Y como cuarto Raikage, ahí también quería demostrar su valía en la guerra. Presumiblemente, otras aldeas grandes también han recibido cartas de la misteriosa potencia Uchiha. En ese caso. La conferencia de las cuatro sombras finalmente puede comenzar. Fue cuando el cuarto Raikage miró por la ventana. Las sombras de las otras tres grandes aldeas también recibieron cartas de la misteriosa potencia Uchiha. Solo. El cuidadoso tercer Tsuchikage Onoki encontró información que el cuarto Raikage había ignorado. Este misterioso hombre fuerte de Uchiha está escondido en la aldea de Konoha. Parece que ahora es seguro que esta misteriosa potencia Uchiha está escondida en el clan Uchiha. Al calcular el tiempo para enviar la carta, Onoki captó esta preciosa información. Y a juzgar por la carta de este misterioso hombre fuerte de Uchiha, este Uchiha realmente no tiene buenos sentimientos por Konoha. Teniendo en cuenta la relación de Konoha con Uchiha, así como este Uchiha que claramente posee una fuerza tan poderosa, decidió ocultar su identidad y planear algo en secreto. Finalmente. Considerando que esta misteriosa potencia Uchiha sigue siendo el enemigo de Uchiha Magara. Entonces. ¿Esta misteriosa potencia Uchiha quiere subvertir Konoha? ¿Dejar que Konoha caiga en una situación desesperada, y luego actuar como salvador y finalmente dominar Konoha? Al calcular la fuerza de la misteriosa potencia Uchiha, Onoki sintió que si esta misteriosa potencia Uchiha simplemente quería destruir Konoha, no necesitaba planear en secreto. Depender del poder de su Sanoho es suficiente para destruir Konoha rápidamente. Por lo tanto, el objetivo de esta misteriosa potencia Uchiha definitivamente no es destruir Konoha. Pero él tenía esa actitud hacia Konoha, por lo que Onoki adivinó audazmente. Esta misteriosa potencia de Uchiha quería desesperar a Konoha, luego actuó como el salvador y finalmente dominó a Konoha de una manera justa. Entonces. No se puede confiar en esta carta. Esta misteriosa potencia Uchiha parece ser indiferente a matar personalmente a Sarutobi y Ruzhen, Shimura Danzm, Sanin e incluso Yuga debido al enemigo que obstaculizaría a su maestro Konoha. Por lo tanto, no interferirá con nuestro ataque a Konoha. De hecho, quiero utilizar el poder de nuestras cuatro aldeas principales para erradicar a estos enemigos. Y cuando estemos erradicando a estos enemigos. Nos hemos convertido en su enemigo. Cuanto más lo piensas, más siente Onoki que su suposición es correcta. Había un color sabio en sus ojos, y Onoki también estaba perdido en sus pensamientos. Guerra. Tal vez para participar. Cero. Desde que vi los planes de esta misteriosa potencia Uchiha. La iniciativa también me ha llegado a mí. Uchiha está destinado a ser nuestro enemigo, por lo que el enemigo de Uchiha es nuestro amigo. Si a Uchiha se le permite dominar Konoha sin problemas, con el carácter combativo de Uchiha, está destinado a comenzar una guerra más feroz. Y debido a que el poder de esa misteriosa potencia Uchiha es tan asombroso, esta es realmente la supervivencia crítica de nuestras otras cuatro grandes aldeas. Entonces. No puedo permitir que Uchiha domine Konoha sin problemas. La debilidad de Uchiha es que no es bueno en política. Incluso si esta misteriosa potencia Uchiha es tan poderosa, no puede interpretar a Sarutobi Hiruzen en el lado positivo. Por eso diseñó todo. Entonces Sarutobi Hiruzen no puede matar, ni siquiera a algunos otros viejos zorros. De todos modos, el objetivo principal de esta guerra es eliminar a Yuga Baixuan. De todos modos, la eficacia de combate de nuestras cuatro aldeas principales es muy limitada. Por lo tanto. Esta guerra. Solo necesitamos eliminar a Yuga Baixuan. Había un rayo de luz en sus ojos y en Ochi parecía pensar que era muy sabio. Varios. En cuanto al tercer kacekage, después de recibir la carta, percibe en detalle el chakra contenido en la ilusión, y su rostro también cambia involuntariamente. No es el mismo tipo de chakra, pero la misteriosa potencia Uchiha no es Lord Dragon King. Si este es el caso. Eso no significa. El agua en el mundo ninja es más profunda de lo que pensaba. Entonces los fuertes han decidido esconderse y llevar a cabo sus planes en secreto. Saben que ocultamiento no conocen los mortales. ¿Qué se esconde en este mundo ninja? Por un tiempo. El tercer kacekage está desconcertado. Pero él también lo sabía. La inteligencia que posee ahora es muy poca. Por tanto, no tiene sentido seguir adivinando. Y durante mucho tiempo se ha convertido en un subordinado del Lord Rey Dragón. Habiendo visto el poder de Lord Dragon King, puede estar seguro de que Lord Dragon King será el grupo de potencias más poderoso del mundo ninja. Con la protección de Lord Dragon King, muchas cosas no necesitan ser molestadas. Desarrolla bien su Nagakure y completa las órdenes de Lord Dragon King. No importa. No tiene sentido pensar tanto. Si tiene alguna pregunta, pregúntele directamente a Lord Dragon King. En cuanto a los demás. Desde que la misteriosa potencia Uchiha dijo que no interferiría con nuestro ataque a Konoha. La conferencia de las cuatro sombras puede desarrollarse normalmente. En la conferencia de las cuatro sombras, primero veré lo que piensan las otras tres sombras y luego hablaré sobre las demás. Un paso es un paso. Finalmente, después de un pensamiento secreto en su corazón, el tercer kazecage también dejó directamente la información en su mano. Al mismo tiempo. Fue el momento en que el tercer kazecage puso la inteligencia en sus manos. El tercer mizukage del kirigakure, a lo lejos, también recibió una carta del misterioso hombre fuerte Uchiha. Después de experimentar el poder de la misteriosa ilusión Uchiha, el tercer mizukage no pudo evitar respirar profundamente. Esto es digno de ser la potencia Uchiha que puede derrotar a Uchiha Madara. Este tipo de ilusión. Está demasiado fuerte. Después de suspirar en su corazón, el tercer mizukage miró el contenido de la carta y su rostro se volvió cada vez más profundo. Parece que este misterioso hombre fuerte de Uchiha está escondido en el clan Uchiha de Konoha. Y como esperaba antes, su relación con Konoha no es buena y también está planeando algo en secreto. Tal vez. ¿Quiere que le eliminemos al enemigo? ¿Quiere disparar en el estado desesperado de Konoha? Se siente muy posible. Después de una pequeña pausa, el tercer mizukage continuó pensando después de un rato. De todos modos. El ritmo de la guerra nunca se detendrá. Cuatro raikage no lo sabe, pero el tercer tsuchikage y el tercer kasekage no son existencias simples, especialmente Onoki, solo un viejo zorro astuto. Uchiha, Uchiha no importa lo fuerte que sea. No es tan inteligente como el viejo zorro Ojemu. Presumiblemente, la conferencia de las cuatro sombras comenzará pronto. En ese momento, veamos como otras sombras toman sus decisiones. De todos modos, Kirigakure está muy lejos del extranjero, puedo ser más cauteloso. Pensando en esto, el tercer mizukage también dejó a un lado la información que tenía en la mano y comenzó a procesar los documentos que tenía delante. Hace algún tiempo, el tercer mizukage comenzó a prepararse para la guerra, por lo que realmente hay muchos archivos durante este tiempo. Después de todo. Al cauteloso tercer mizukage le gusta estar completamente preparado. La mayoría de las cuatro aldeas principales que recibieron la carta han tomado una decisión en este momento. Pero Konoha no recibió la carta. Ya sea Sarutobi y Ruzen, Shimura Danzmo Uchiha Fugaku, el estado de ánimo no es muy bueno en este momento. No encontraron ninguna noticia cero, realmente me pregunto si esta misteriosa potencia Uchiha está realmente escondida en Konoha, escondida en el clan Uchiha. Realmente no hay ni idea. Esto hace que sus corazones parezcan estar cubiertos por una capa de neblina. Sarutobi y Ruzen, que tragaba nubes, estaba lleno de tristeza. Parece que esta misteriosa potencia Uchiha está destinada a ser el enemigo de Konoha. Quizás la tercera guerra mundial ninja llegue pronto. Pensé que con Baixuan, el futuro de Konoha sería muy brillante. Pero no esperaba la variable Uchiha. Ahora solo me queda esperar que Baixuan pueda crecer rápida y sin problemas. Después de un profundo suspiro, Sarutobi y Ruzen también aspiró una nube de niebla. Shimura Danzme en el rincón oscuro también estaba muy impaciente en este momento. Maldito Uchiha. Maldito Uchiha. Son el tumor más grande de Konoha. No me dejes aprovechar la oportunidad. Mientras aproveche la oportunidad, erradicaré por completo este tumor de Konoha. Y Baixuan. La esperanza de Konoha acaba de aparecer y me encontré con tal crisis sin esperarla. Tal vez esta misteriosa potencia Uchiha 1,7 no te dejará ir. No puedo hacer nada ahora. Solo puedo esperar que puedas crecer sin problemas. Al final, Shimura Danzme solo dejó un suspiro. También está Uchiha Fugaku que está mirando la lista del personal de Uchiha. Cuando descartó todas las posibilidades, sus cejas también se fruncieron con fuerza. ¿Cómo lo hizo? ¿Usó ilusión? ¿O dejó Konoha en animación suspendida? E, Uchiha, finalmente, con un suspiro, Uchiha Fugaku también dejó el archivo en su mano con impotencia. Dos días después. En la aldea Nupeshinovi. Dentro de la oficina de Raikage. El cuarto Raikage, el tercer Kazecage, el tercer Mizukage y el tercer Tsuchikage están sentados en una mesa redonda. Y detrás de estas cuatro sombras están sus guardias. Abeja Asesina, Chiyo, Yagura y Loes. Mayores. Para el ataque conjunto a Konoha, no sé si tienes alguna sugerencia. El cuarto Raikage, quien ha sido golpeado por la vida, preguntó sin humildad ni arrogancia. Al ver la aparición del cuarto Raikage, este joven, las otras tres sombras también asintieron en sus corazones. Ya que la actitud de los juniors es correcta. La cooperación posterior será relativamente agradable. Entonces. Ya sea el cuarto Raikage, el tercer Kazecage y el tercer Mizukage, todos fijaron su mirada en el tercer Tsuchikage al mismo tiempo. Todos saben que el tercer Tsuchikage es el más astuto, un viejo zorro absoluto. Al ver la reacción de las otras tres sombras, el tercer Tsuchikage tampoco se sorprendió, pero luego de una pequeña pausa, dijo sin prisas. El ataque a Konoha. El viejo tiene algunas ideas. Al escuchar la apertura del tercer Tsuchikage, las otras tres sombras también se concentraron en un instante. Y al tercer Tsuchikage tampoco le gusta la procrastinación, por lo que es misterioso. Dijo directamente. Se puede ver desde el momento en que recibimos la carta y el contenido de la carta. Es probable que esta misteriosa potencia Uchiha esté escondida en la aldea de Konoha, en el clan Uchiha, y su actitud hacia Konoha es muy hostil. No es muy cruel con Konoha, cuyo Okage está en manos de Sarutobi y Rutsen. De hecho, podemos verlo fácilmente a partir de la inteligencia. Esta misteriosa potencia Uchiha tiene el poder de destruir fácilmente Konoha. Así que en cierto sentido. Él no quiere que Konoha sea destruida, o incluso que sea hostil a Sarutobi y Rutsen en el lado positivo. Así que podemos especular con valentía. Quiere dominar Konoha y convertirse en el cuarto Okage. ¿Cómo puede Uchiha convertirse en el cuarto Okage? Naturalmente, cuando Konoha está desesperado, aparece como un salvador, derrota al enemigo invasor y salva a Konoha, y entonces puede convertirse en el cuarto Okage. Entonces, ¿qué cuenta como que Konoha caiga en la desesperación? Naturalmente, cuando el tercer Okage Sarutobi y Rutsen y otros ejecutivos de Konoha murieron, Konoha cayó en la desesperación. Y dado que esta misteriosa potencia Uchiha tiene la confianza para convertirse en el cuarto Okage, no debe ser un ninja común y corriente. Creo. Lo más probable es que sea el actual patriarca del clan Uchiha. Uchiha Fugaku. Al escuchar el análisis del tercer Tsuchikage Onoki, aunque todos tienen algunas dudas, también sienten que el análisis del tercer Tsuchikage Onoki parece muy lógico. Al ver las dudas que aparecieron en los ojos de todos, el tercer Tsuchikage también mostró una sonrisa relajada y orgullosa. Escóndete, no tienes que esconderte en la oscuridad. No es imposible fabricarse una identidad completamente nueva. Al escuchar la explicación de Onoki, tanto el tercer Mizukage como el tercer Kaze Kage mostraron un poco de comprensión en sus ojos. La verdad. Parece ser así. En cuanto al cuarto Raikage, aunque también siento que lo que dijo el tercer Tsuchikage tiene algo de verdad, en la superficie es tranquilo. Al ver a todos reaccionar así, Onoki pareció estar aún más orgulloso, pero no estaría demasiado orgulloso, solo continuó. Para Uchiha. Presumiblemente todos ustedes tienen cierto entendimiento. Son realmente fuertes en fuerza. Pero en muchos casos. Muchas cosas se pueden resolver por la fuerza. No son buenos en las luchas políticas. No pueden interpretar a Salutobi y Ruzin ni a otros viejos zorros de Konoha. Así que no podemos matar a esos viejos zorros de Konoha. Saber. ¿Cuál es la razón principal por la que unimos fuerzas? Es para evitar que Konoha tenga otro dios ninja. Por eso queremos destruir a Yugabaiksuan. De todos modos, nuestra efectividad en el combate también es limitada. Esta vez unimos fuerzas para atacar Konoha, ¿por qué no simplemente aniquilamos a Yugabaiksuan y saqueamos los recursos de Konoha? Deja que Salutobi y Ruzin y otros viejos zorros luchen lentamente con el misterioso Uchiha que se esconde en la oscuridad. Estábamos sentados en las montañas viendo pelear a los tigres al mismo tiempo a las 793 horas. Tan pronto como sea posible, digiera los recursos saqueados de Konoha, acelere el entrenamiento de los ninjas y trate de mejorar la fuerza del poder de combate de alto nivel en la aldea. Esfuérzate por tener el poder de lucha contra él antes de que el misterioso maestro Uchiha logre dominar Konoha, o antes de que maten a los viejos zorros de Salutobi y Ruzin. Las palabras del tercer Tsuchikage Onoki parecen estar muy bien fundadas. Y no pueden pensar en otras soluciones más superiores. Por lo tanto, después de que cayeron las palabras de Onoki, el cuarto Raikage fue el primero en hablar en respuesta. Es digno de ser un Onoki mayor de dos escalas. Este plan realmente no tiene fugas. Espero que podamos actuar de acuerdo con el plan del señor Onoki. Al observar la reacción del cuarto Raikage, el orgullo de Onoki naturalmente se hizo más fuerte. En cuanto al tercer Kaze Kage y el tercer Mizu Kage, después de una pequeña pausa, también respondieron al unísono. No tengo objeción. Al ver que su sugerencia fue reconocida por todos, el tercer Tsuchikage Onoki tomó la iniciativa de la reunión de las cuatro sombras, por supuesto. Ya que todos ustedes no tienen objeciones. Entonces ahora vamos a discutir el plan de combate específico y la distribución de beneficios. Tras la caída de las palabras de Onoki, las otras tres sombras también respondieron de inmediato. Bien. Ningún problema. Debería ser. Aunque existe un enemigo común, esta discusión debería transcurrir sin contratiempos. Sin embargo, debido a la particularidad de Klaus Shinobi Villaje, el cuarto Raikage reveló la información relevante sobre la misteriosa persona y lo que la misteriosa persona le hizo a Klaus Shinobi Villaje, así como las dificultades actuales de Klaus Shinobi Villaje. Tal vez sea porque la actitud del cuarto Raikage es correcta o porque esta información tiene cierto valor. Por tanto, tras un intercambio de intereses, Xi Jinping finalmente llegó a un consenso. Proporcione algunos fondos materiales a Klaus Shinobi Villaje por adelantado. Una vez que termine esta guerra, Klaus Shinobi Villaje se pagará a plazos. La fuerza principal de las cuatro aldeas principales atacó la posición de Konoha y fue responsable del saqueo de los suministros de Konoha. Las cuatro sombras y los otros cuatro guardias de las sombras, un total de ocho personas formaron un equipo de caza para atender una emboscada a Yuga Baixuan. ¡Feliz cooperación! ¡Feliz cooperación! ¡Feliz cooperación! ¡Feliz cooperación! Cuando nace el resultado. Los rostros de todos mostraban satisfacción y alegría. Esta cooperación. Es mucho más suave de lo que pensaban. Tal vez. Es porque tienen objetivos y enemigos comunes. Cuando las cuatro sombras regresaron a sus respectivas aldeas, las cuatro sombras, que ya se habían preparado para la guerra, inmediatamente reunieron un gran ejército. Los soldados son muy rápidos. Esto es especialmente cierto en el caso del ejército ninja. No pasó mucho tiempo. Los cuatro poderosos ejércitos ninja atacaron Konoha. Incluso si se mueven rápidamente. Pero como hay demasiada gente, es imposible mantenerlo oculto. Por lo tanto. Konoha obtuvo la información. También rápidamente adoptó una postura para afrontar la guerra. Por un tiempo. Todo el mundo ninja. El olor a pólvora se heredó. En este momento. Los ninjas de Konoha Villaje se están reuniendo rápidamente y Sarutobi y Ruzen, Shimura Danzmi y otros se están desplegando de cerca. Los escuadrones ninja se reúnen y se transforman en escuadrones ninja para entrar en varias líneas de defensa y prepararse para enfrentarse al enemigo. También está la recolección y transporte de materiales como granos, agua, kunai, shuriken y talismán detonante. Justo cuando las cinco aldeas principales entraron en la etapa preparatoria. En la aldea Rainshinobi. Black Zetsu obtuvo la información pero sonrió. Como yo esperaba, estalló la tercera guerra mundial ninja. Y el lugar de esta guerra todavía se concentra en el territorio del país del fuego. Esta guerra. Suficiente para centrar todas esas variables en la tierra del fuego. Presumiblemente, es probable que la variable del clan Yuga muera pronto. En cuanto a las variables del clan Uchiha. Solo espera a que Uzumaki Nagato domine por completo el poder de Rinnegan y luego elimínalo. Había una luz fría en sus ojos y Black Zetsu inmediatamente sacó una botella de vidrio. En la superficie de la botella de vidrio. Es una técnica de sellado denso. Y dentro de la botella de cristal. También son ojos empapados de un líquido misterioso. Black Zetsu ha vivido durante tantos años. ¿Cómo podría no haber algunas cosas buenas entre manos? El misterioso líquido en la botella de vidrio se llama agua del héroe, que es el tesoro de la aldea Takinoki y es el agua bendita que se obtiene del árbol Takinoki cada cien años. Beber el agua del héroe puede multiplicar por diez el chakra, pero el agua del héroe tiene una dualidad. Como precio de chakra, consumirá la vida del usuario. Después de ser procesada por Black Zetsu, el agua del héroe se convierte en el agua bendita de la vida con las características del yang, lista para ser utilizada para calentar el Sharingan. Los ojos sumergidos en el agua del héroe son el eterno Manje Kim Sharingan. Cuente con cuidado, hay alrededor de veinticuatro Manje Kim Sharingan eterno, un total de doce pares. Esta es la acumulación de Black Zetsu durante miles de años, y Black Zetsu solo puede preservar el eternal Manje Kim Sharingan hasta el día de hoy. Al abrir la botella de vidrio, Black Zetsu sacó un par de eternal Manje Kim Sharingan de color verde brillante y luego se lo puso directamente en la cuenca del ojo. Vi las cuencas de los ojos de Black Zetsu repentinamente hundidas, como un trozo de plastilina, y los ojos se convirtieron en barro negro como boca del lobo, y luego el par de eternal Manje Kim Sharingan verdoso se incrustó en las cuencas de los ojos. La sustancia de tono negro envolvió rápidamente al par de eternal Manje Kim Sharingan, convirtiendo al par de eternal Manje Kim Sharingan en los ojos de Black Zetsu. Cuando la luz verde en los ojos de estos eternal Manje Kim Sharingan parpareó repentinamente, los ojos de Black Zetsu se volvieron cada vez más profundos. Arroba mi fuerza es usar un poco menos. Eternal Manje Kim Sharingan también usa un par menos que un par. Pero siempre y cuando podamos rescatar a la madre, Zaonuo. Todo vale la pena. Solo usa estos ojos que dominan los corazones de las personas para controlar a Anfm de la salamandra. El tono de Black Zetsu era muy bajo y la frialdad en sus ojos realmente se volvió cada vez más juguetona. Nagato. Espera entonces. El dolor de perder a un amigo cercano, el dolor de los sueños rotos, te despertará por completo. Para el momento. ¿Sabes qué tipo de poder tiene Rinnegan? Y la estatua de Jero. Rinnegan combinado con la estatua de Jero. Suficiente para darte el poder de barrer a todos los enemigos del mundo y el poder de borrar todas las variables. Finalmente, con un murmullo en su corazón, Black Zetsu se hundió en el suelo y desapareció en su lugar. El otro lado. Sarutobi Hiruzen dirige la situación general en la sede de Konoha. Baixuan, Orochimaru, Tsunade, Namikaze Minato y otros ya han sido asignados a diferentes líneas de defensa, esperando la llegada del enemigo. Baixuan, que estaba en la línea de defensa occidental, miraba el horizonte a lo lejos, con cierta expectativa en sus ojos. Para esta guerra. Baixuan ha estado esperando durante mucho tiempo. Además de Baixuan, la expresión original de Yuga es similar. Emocionado con anticipación. Porque él entiende. Esta guerra es la guerra de los dragones del clan Yuga. Baixuan, francotirador tipo 1, caparazón de dragón. Bajo la bendición de estos tres. Cada ninja Byakugan. Todo es un verdadero dragón con Byakugan. Ahora que tienes la fuerza, solo necesitas una oportunidad para ganar fama. Con fuerza y fama, el clan Yuga se ha convertido en un verdadero clan de dragones. Con el paso del tiempo, los ojos de Baixuan se movieron de repente. Como Baixuan ya lo había sentido, el enemigo de Kirigakure estaba adelante. En cuanto al frente de las tropas de Miss Shinobi, es el 793 Ninja Swordsman. Siete ninjas de élite con espadas Miss Shinobi. Por estos siete ninjas, Baixuan no está interesado. Sin embargo, Baixuan estaba bastante interesado en estas siete espadas ninja. Después de todo. Se trata de siete preciosos materiales sintéticos. Un cuchillo roto o decapitado que puede absorber el elemento hierro en la sangre del enemigo para regenerarse y restaurar la fuerza física del propietario. Sameada, una espada ancha que puede absorber el chakra del enemigo y fusionarse con su dueño. Un cuchillo largo y una puntada que puede perforarlo todo y coserlo. El cuchillo sin filo que cortó Kabuto y que puede derrotar todas las defensas. El cuchillo explosivo y las gotas que se pueden combinar perfectamente con la explosión. El cuchillo y el diente del trueno que pueden liberar truenos y relámpagos a la velocidad más rápida. Y un cuchillo hecho de dos cuchillos simétricos hacia arriba y hacia abajo, que pueden emitir bolas de luz de energía gaseosa y también pueden agrandar el cuerpo del cuchillo. Aunque el poder representado por la espada de los siete ninja no es fuerte desde el punto de vista de Baixuan. Sin embargo, el método de forja especial contenido en la espada siete ninja, o la naturaleza especial de la espada siete ninja en sí, es lo que Baixuan valora mucho. Si se puede obtener, use un sintetizador de nivel divino para sintetizarlo. Tal vez pueda ser como la síntesis especial del ninja de los seis caminos, dejar que el maestro Baixuan cree un método de material sintético. Y si el método de forja del Six Patch Ninja se puede combinar con el método de forja del Seven Ninja. Junto con la capacidad encantadora del propio sintetizador a nivel de Dios, que permite la fusión de materia y técnica. Incluso manipula la espada del Faisan de hierba y el Jin y el Jin escapan. Es probable que Baixuan pueda dominar un método de forja extremadamente poderoso, de modo que pueda lograr la producción en masa de artefactos. Mejora el caparazón del dragón, fortalece el tipo de francotirador, mejora la espada de Faisan y produce en masa una variedad de equipos y armas estándar, para el momento. Baixuan no solo puede mejorar en gran medida su propia fuerza, sino también mejorar su propia efectividad en el combate e incluso desarrollar algunos productos que sean más adecuados para el desarrollo. Justo cuando Baixuan estaba pensando en ello, el ejército de Kirigakure estaba a punto de alcanzar el rango de observación de Byakugan. Al ver esto, Baixuan luego dijo rotundamente y ordenó, quiero la espada Shichinin. Intenta atrapar a los cautivos. Acompañado por la caída de dos frases de Baixuan. Yuga Benjin también reaccionó de inmediato, saludando respetuosamente y respondiendo humildemente, sí, señor patriarca. Responder. Yuga se dio vuelta directamente y dio órdenes al mismo tiempo. El enemigo se acerca y los ninjas del clan Yuga están listos. El enemigo es Kirigakure. Intenta capturar a los cautivos y recoger las siete espadas ninja. Cuando la voz de Yuga cayó, casi 500 ninjas Byakugan hablaron frenética y emocionadamente. Sí. Después de que cayó la respuesta. 100 ninjas Byakugan entraron a la cabina de operaciones del Dragon Shale y al mismo tiempo controlaron el Dragon Shale para sostener el Sniper One. En cuanto a los otros ninjas Byakugan, criaron el tipo francotirador. Para los ninjas. Ahora que la fábrica está completa. Siempre y cuando estés dispuesto a gastar dinero, materiales y chakra. La eficiencia de producción es lo suficientemente alta como para dar miedo. Incluso si el tiempo es corto. El clan Yuga también produjo con éxito 100 juegos de caparazones de Dragon. Pronto. Fue el momento en que las tropas de la primera fila de Kirigakure entraron a la vista de Byakugan y entraron en el alcance del tipo francotirador. 500 francotiradores de un tipo. Se dispararon balas de chakra casi simultáneamente. El sonido de disparo de la bala Sniper One chakra es extremadamente pequeño. Incluso las balas de chakra son transparentes. Perfecto para el asesinato. Pero en esta situación en este momento. Aunque no fue un asesinato, pudo sorprender al enemigo. Pedernal eléctrico. Las balas de chakra cayeron sobre muchos ninjas Mishinobi. Aunque las balas de chakra no pueden hacer mucho movimiento. Pero después de todo, la bala chakra contiene mucha energía cinética y, en el momento en que cae sobre el objetivo, aún puede producir un movimiento similar a una pequeña explosión. ¡Bum! Explosión. Explosión. Punto punto punto. ¿Qué escena? Realmente un poco sorprendido. Porque Baixuan pidió capturar tantos prisioneros como fuera posible. Por lo tanto, el ninja Vyakugan no miraba las partes vitales del enemigo y atacaba. En cambio. Vi uno tras otro ninja Mishinobi, los brazos, las rodillas y otras partes no críticas recibieron disparos. Después de eso, florecieron racimos de flores de sangre, goteando sangre salpicada, y la carne y los huesos se convirtieron en fragmentos y escoria. En medio del sonido de la explosión, hubo un grito de dolor y lamentos, seguido de un grito. ¡Ah! Mis manos. Mis manos. ¿Por qué mi rodilla desapareció de repente? Realmente duele. Duele. Me duele mucho el hombro. ¿Qué tipo de ataque es este? El enemigo está claramente muy lejos, ¿cómo nos atacó? ¿Cuándo existe un método de ataque invisible de tan largo alcance similar a un arma oculta en el mundo ninja? Todo el mundo ninja de Mishinobi, incluidos los siete ninjas, tiene dudas y conmociones involuntariamente. Pero tras reaccionar, el líder del Nispero Juzo también ordenó en voz alta. La formación está dispersa, presta atención a la defensa-defensa. Como primer usuario de Broken Knife y decapitate Broadsword, lo cual Juzo está lleno de ambición y sangre de hierro. Empuña la espada decapitadora para llenar de sangre el campo de batalla. Su crueldad es famosa en todos los países. En el futuro. Su fuerza puede incluso ser reconocida por Akatsuki, convirtiéndose en el compañero de Uchiha Itachi. Simplemente no es buena suerte. Fue descubierto durante la misión de Kirigakure para proteger a Uchiha Itachi, quien fue golpeado por la palma de coral del cuarto Mizukage Yagura y quedó anclado. La bomba bestia con cola del cuarto Mizukage fue golpeada con un cuchillo decapitante, pero desafortunadamente, fue golpeado por el cuchillo decapitante que rebotó y murió. Pero esto no significa que la fuerza del Nispero Juzo sea pobre. Saber. Este es un ninja de élite que puede sobrevivir antes de que Migtuse el poder de la formación de las ocho puertas internas Puerta Muerta. Entre las siete espadas ninja contemporáneas. Es decir, la fuerza del Nispero Juzan es la más poderosa. Es solo que el Nispero 10 se esconde frente a Baixuan. Todavía vulnerable. Ciertamente. Baixuan no podrá lidiar con el Nispero Shizo. Fue en un momento en que el ejército Mizukage Yagura se acercaba rápidamente a la línea de defensa occidental. El ninja Vyakugan del clan Yuga también comenzó la segunda y tercera ronda de disparos. Miles de balas invisibles de chakra se derramaron, incluso si has estado prestando atención, bajo esta ofensiva de balas invisibles de chakra, todavía hay lotes de ninjas Mishinobi baleados y heridos. ¡Bum! ¡Explosión! ¡Explosión! Punto punto punto. Carne y carne explotaron y los huesos volaron por todas partes. El dolor, los lamentos y los gritos seguían sonando. ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Duele! ¡Realmente duele! Punto punto punto. Al escuchar estos sonidos ruidosos, la expresión de Locuat Shizan se volvió cada vez más avergonzada. Aunque Locuat Huzo es muy cruel, realmente se preocupa por sus compañeros de equipo. De lo contrario, en el futuro, no morirá por proteger a su compañero Uchiha Itachi. ¡Maldito enemigo! Comprenderás la crueldad de mi Nispero Juzan más tarde. Después de apretar los dientes, Nispero Juzo continuó gritando con voz fría. ¡Aumentar! Cuando los ninjas Mishinobi aceleraron, la causa principal de Yuga, que estaba calculando la distancia, de repente se iluminaron sus ojos. ¡Casi! Después de murmurar en su corazón, Yuga también emitió una orden en consecuencia. ¡Dragón Shea, asalto! ¡Dar una orden! El caparazón de un dragón de repente apartó al tipo de francotirador. Entonces. ¡Crack! 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 Punto punto punto. Junto con el sonido continuo de las colisiones de metales, uno tras otro, gigantes mecánicos de metal de 3 metros de altura lanzaron una carga hacia adelante. Sueras enormes, peso increíble. Cada paso del caparazón del dragón. Ambos pueden causar mucho ruido. Y los pasos uniformes de 100 caparazones de dragón. Puede provocar mini terremotos una y otra vez. ¡Auge! 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 Punto punto punto. Una tras otra se hundieron huellas, una tras otra surgieron grietas y una tras otra se levantó polvo. El impulso de estos 100 proyectiles de dragón cargando al mismo tiempo. Comparable a una carga de miles de tropas. ¡Qué impulso! Naturalmente, los ninjas Miss Shinobi no pudieron evitar sorprenderse. ¿Qué es esto? ¿Cuántos enemigos hay? ¿Cómo puede ser tan grande este impulso? Aunque fue muy impactante, ninguno de los ninjas Miss Shinobi tuvo la intención de dar un paso atrás en absoluto. Bajo el liderazgo de los 7 espadachines ninja liderados por Loquat Juzo, las tropas Miss Shinobi continuaron avanzando. Hasta que vieron claramente el caparazón del dragón. ¿Qué es esto? ¿Gigante de metal? ¿Arma de guerra? Parece muy poderoso. Primero tienes que probarlo. Con solo pensarlo de esta manera, los pasos de Loquat Juzan seguían diciendo. Leiya, Jinba, ustedes dos lo probarán. Eichu, Leiya y Wuli escucharon mucho y, sin dudarlo, sacaron directamente Leiknifetot y Burstnifesmot. Sí. Sí. Después de que cayeron los dos sonidos de respuesta, vi que los pasos de los pies de la azada negra Tunder ya se ralentizaron y luego inserté directamente los dos cuchillos y dientes del trueno en el suelo, y al mismo tiempo emití una gran cantidad de chakra. Banquete Leid el entierro del trueno. Cuando una gran cantidad de chakra se vertió en los dos dientes del cuchillo de trueno que se insertaron en el suelo, truenos y relámpagos azules y blancos destellaron de repente. Llevando el sonido del trueno crepitante, libera rama tras rama de truenos y relámpagos, y bombas hacia los caparazones del dragón. En cuanto a Wuli Jinba, también arrojó el explosivo Knife Fresh. Las enormes gotas de cuchillo se dispersaron repentinamente, como un enorme pergaminó de invocación. Justo después de que el cuchillo explosivo y las gotas cayeran directamente frente a los caparazones del dragón. Entonces Wuli Jinba mostró una mueca cruel y espantosa, sus manos extendidas y sus sellos se formaron de repente. Arte de espada explosiva Fabreki Stricto deat. El talismán detonante densamente poblado fue explotado por invocación. Ya sea un rayo o una detonación. Puede producir una explosión aterradora. Pero entre chispas y pedernales. Auge. 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 Punto punto punto. De repente se produjo una aterradora explosión en serie. Varios. Tengo que decir. Los Ninja Seven son originalmente los ninjas más elitistas de Miss Shinobi. Su propia fuerza es inherentemente extraordinaria. Hay una espada Shinobi con un poder especial como herramienta de amplificación. Los ataques que pueden realizar son, naturalmente, muy espectaculares. En particular, Thunderknife and Toad, Burstknife y Droplet son espadas ninja adecuadas para ataques a gran escala. Después de que los dos ataques se superpusieron hasta cierto punto, la explosión producida fue realmente espectacular. Vi truenos y relámpagos destellando continuamente, y hubo un sonido de relámpagos y truenos. Además, el talismán detonante explotó, provocando que las llamas anaranjadas continuaran aumentando, y los siete nueves y siete se extendieron en todas direcciones, y la ola de calor rodó y aumentó. El denso humo rueda, se deforma y se eleva constantemente como una pitón polvorienta. ¿Qué escena? También hace que muchos ninjas de Miss Shinobi lo esperen con ansias. Es una lástima. Cuando terminó el intenso sonido de la explosión, incluso si las llamas todavía ardían, las olas de calor aún estaban furiosas, los truenos y relámpagos todavía estaban entrelazados y el humo seguía rodando. Los pasos uniformes continuaron sonando sin el menor desorden. Auge. 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 Punto punto punto. El constante temblor de la Tierra también hizo que los corazones de los ninjas Miss Shinobi temblaran constantemente. ¿Cómo puede ser esto? Cuando cien caparazones de dragón salieron del humo y aparecieron frente a los ninjas Miss Shinobi, todos mostraron una conmoción increíble. No hay ninguna cicatriz, maestro Black O.L. y ya, hay un golpe total de los ocho maestros de Wu Li Jin. Ni siquiera son sólo estos ninjas comunes y corrientes con expresiones tan impactantes. Incluso los siete espadachines ninja, sus rostros cambiaron involuntariamente. Todos sabían cuán poderosa era esta ola de ataques lanzados conjuntamente por Black O.L. y ya y Wu Li Jin. Pero tal ataque no podría dejar rastros de cicatrices en estos extraños gigantes de metal. Esto es sencillamente escandaloso. ¿Qué defensa? Es horrible. ¿Cómo es esto ofensivo? Ni siquiera la defensa puede romperse. No. Tal vez sea este tipo de ataque ninjutsu el que no puede romper las defensas de estos gigantes de metal. El cuchillo sin filo que cortó Kabuto tiene la capacidad de romper las defensas. Deja que el hombre del cebo lo pruebe. Con un pensamiento, Lokuat Juzo habló en un tono muy tranquilo. Gente de cebo, estos gigantes del metal pueden ser inmunes a los ataques de ninjutsu. Lo cortas con un cuchillo sin filo, Kabuto, para ver si puedes romper la defensa. Cuando cayeron las palabras de Lokuat Juzo, las emociones de las otras siete espadas ninja también se calmaron un poco. Lo que dijo Lokuat Juzo no lo dijo. Quizás estos gigantes del metal sean simplemente inmunes a los ataques de ninjutsu. No necesito estar tan sorprendido. ¿Existe una existencia especial en el mundo ninja? ¿Todavía existen algunas técnicas secretas especiales? Fue cuando todos rápidamente se recuperaron para calmarse. Tonkao Yevai Ren también respondió con voz profunda. Bien. Después de que cayó la respuesta, el hombre del cebo de hierba tomó directamente el cuchillo sin filo que Kabuto cortó y usó la técnica Body Flicker para correr hacia el caparazón del dragón más cercano a él. Blunk ni fe Kabuto Kuft es un cuchillo especial shinobi. Un extremo de la cuerda está conectado a un cuchillo y el otro extremo está conectado a un martillo. El método de ataque es cortar primero con un cuchillo y luego golpear la parte posterior del cuchillo con un martillo para agregar poder y lograr el efecto de romper la defensa. No parece nada especial, pero ya sea un cuchillo, una cuerda o un martillo, es un material extremadamente especial. Entrar en chakra puede estimular las propiedades especiales de este material especial. Afilado, resistente, pesado y con mayor fuerza. Cuando el hombre del cebo Tonkao llegó al caparazón de un dragón, vio un repentino destello de luz fría. La hoja cortada por el cuchillo sin filo Kabuto se giró hacia la articulación del caparazón del dragón. La gente del cebo salvaje quiere usar las uniones como nodos, para poder desmantelar un poco el gigante de metal frente a ellos, lástima. La gente que pasa por la hierba y el cebo salvaje no se lo esperaba. En el caparazón del dragón. Es un ninja Yakugan. En ese momento, atacó en el caparazón del dragón. Su ninja Yakugan es Yuga Yashi. El más fuerte del clan Yuga. Yuga Yashi no pudo ocultar su acercamiento, y Yuga Yashi ya estaba preparado para lidiar con eso. Bai Yufen. Abierto. Con los ojos ligeramente entrecerrados, Yuga Yashi se volvió directamente hacia Bai Yufen. Entonces. Un par de Yakugan puro brilla con fluorescencia de chakra blanco puro como el Jade. A medida que la fluorescencia blanca pura emitida por chakra se extendió rápidamente, Yuga Yashi también se cubrió con una capa de energía blanca pura. Incluso la apariencia del caparazón del dragón tiene un resplandor de chakra blanco puro. Justo en el momento siguiente. El caparazón del dragón de repente extendió sus palmas. Cielo giratorio. Shianshu chakra surgió repentinamente, el hemisferio blanco puro se formó en un instante y giró a gran velocidad. Junto con la formación de revolving de Aven, el poder repulsivo también va acompañado de la técnica del hada blanca pura, chakra, Que ruge y repele en todas direcciones, como una onda expansiva de horror. Shianshu chakra, cielo giratorio, repulsión. 1, 7. Los tres se superponen. Su poder es comparable al de la versión debilitada de Shen Ruotianzen. Vi que con la rápida propagación de la onda de choque esférica, el aterrador huracán rugió y la poderosa fuerza estranguló y bombardeó al hombre cebo cubierto de hierba en un instante. Auge. Vi una figura volando boca abajo como una bala de cañón y todos se sorprendieron. Imposible. Absolutamente imposible. Master Bite es el espadachín de los 7 ninja. La espada contundente que Kabuto cortó es una poderosa espada ninja con la capacidad de atravesar todas las defensas. ¿Cómo pudo ese gigante de metal lanzar el cebo al aire tan fácilmente?